Más a la papi de aquí de MyTV 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 Bienvenidos sean todos ustedes a este toque de queda de 9 a 10 de la noche La vaina es por el 10-27 10-27 Buena visión Aquí estamos como siempre, como cada día Con mucho contenido Gracias a ustedes por su sintonía La llave y Navidad La llave y Navidad Que bueno Me acompaña este martes Dice el refrán Ni te casas ni te embarques Ni de tu familia te apartes Sin embargo, mi compañero se apartó Por su familia en Santo Domingo Para venirme a acompañar esta noche aquí Eli Santana Sabroso Es para que no se quede fuera Ya Ven, muchas noticias interesantísimas en el día de hoy Importante noticias Que vamos a compartir con ustedes Por supuesto Don Cibao Lo llamaron de migración A feo el hombre Que se puso a hablar disparate aquí Ah Yo le dije A que desenfrenado que tenía Se puso a hablar disparate Que el vino Para quedarse Sin tener Residencia Entonces Lo jalaron Creo que usted quiere Allá está dando respuesta Sí Vamos a tener que salir por él No Ya no vamos a hablar por él Vamos a hablar por él Sí Miren Baby Swing Me dijo que venía en camino Viene Baby Swing en camino, Alex Baby Swing me dijo que venía en camino Pero ese muchacho Se está acostando de madrugar A las 6 de la mañana Buscando novios En lugar ¿Qué? Ay, madre mía Pues tenías razón, siriaco Ah ¿Usted no sabía? No Pensaba que Baby Swing y Pablo Tienen amores públicamente Yo pensaba que estaba dañado Mucho Pregúntale a Nelson, mi amigo Nelson el patrón ¿Sabe todo lo de Baby Swing y Pablo? Que idioma Y Chelo Rivas también ¿Sabes lo de Baby Swing y Pablo? Ay, Santísimo Como yo lo que porque tengo pruebas Hay gran poder de Dios La suerte que yo estoy vacunado Ellos se van a casar Porque esa vaina se pega Como el sarampión Ellos se van a casar Ay, madre mía Ellos se van a casar El muchacho comenzó a doblar Y se fue Están buscando un padrino ¿Usted quiere ser padrino en esa moda? No, Dios lo libre Yo soy un hombre cristiano Principio religioso Miren, tenemos muchas informaciones Qué bueno Qué bueno es estar aquí En Buena Visión, señores ¿Eh? Qué bueno que usted se haya acostumbrado A todos los días A las nueve Sintonizar la llave TV Yo seguido por la cama con el profe Y un sinnúmero de programas Que estamos realizando Desde aquí Desde My TV El servicio que tenemos en la calle Es muy favorable Para nosotros Y para Buena Visión Y para Buena Visión Créame que es así Gracias solamente a usted Nadie puede lograr esto Si no es con usted Que ha dicho Mire a la vecina Tuviste la llave anoche Ese Tuviste la llave anoche Deja en intriga A la vecina Que no pudo verla Y al otro día Y al otro día Sintoniza la llave Y cada día más Se van agregando Y agregando Y agregando Y usted no se imagina Cuántas personas Nos ven Diario Aquí en Estados Unidos A través de Buena Visión Y allá en la República Dominicana A través de My TV Que bueno Gracias Primero papá Dios Y después a ustedes Que nos hacen suyo Toda la noche Porque aquí tenemos Lo que nadie tiene Que tenemos Que damos oportunidades Que tenemos Que no callamos la verdad Pese a quien le pese Decimos la verdad Que tenemos Que abrimos el teléfono Para que usted opine Con altura claro Pues tenemos un público Seleccionado Algunos han querido Pasar de contento Han dicho alguna mala palabra Y yo le mando A cerrar de una vez Que sabe que hace frío Si Y a esa gente Le gusta el teléfono Y se lo beben de campana De campana Y el que bebe El teléfono de campana Comienza a alucinar A decir todo lo que le llega Por ahí Y a decir Vaina mala palabra Si pero tenemos Un público muy seleccionado Muy bueno el público A mi me encanta El público de la llave Este bicho Y sabe opinar Si señor Y defiende su país Por aquí Que bueno Defiende el país Créame que defiende el país Hoy vamos a compartir Muchas noticias Entre ellas Lo que dijo El cardenal López Que para mi No es más Que una falta De respeto Muy grave Se pasó Muy grave Se pasó el cardenal Se pasó el cardenal Y que me perdonen Los católicos Que me perdonen La comunidad católica Que nos ve Y nos siguen Por nuestra transparencia Pero su cadenal Pero su cadenal Se pasó señores Yo pienso que es algo Yo pienso que es una opinión Personal del cardenal Déjame ayudar a la iglesia católica No, él está hablando Por la iglesia católica Porque él es el Sí, pero no es la iglesia católica Él no es la iglesia católica El cardenal Él se pasó bien pasado Porque yo creo Fauto Que el embajador Que tiene la República Dominicana De Estados Unidos Ha sido uno de los mejores embajadores De todos los tiempos Mire Es un bronconciliador Mire, yo fuera Yo fuera De las autoridades Yo fuera Algún tipo de autoridad De la República Dominicana Y yo defendiera Ese embajador de aquí Mire A rajatarlo A defender Porque ese hombre Que está diciendo Este es un corrupto Este es funcionario Investíguenlo Tránquenlo Quítenmelo la visa Que es un delincuente Este no sirve Quítenle la visa Que es un delincuente Es lo que está haciendo Porque está ayudando A la República Dominicana Se gana a sanear La corruptela que hay Entonces ¿Cómo es que el cadenar Viene a decir Que el embajador De Estados Unidos Que es la esposa Que se dedica a su casa Oye Pero él tiene Él no puede juzgar a nadie Él tiene que respetar ¿Y cuántos pájaros No hay en la Iglesia Católica? Que son los casos Que se han visto Y que él conoce ¿Qué peor de violaciones de niños? Que diga los casos Que era tapado De violadores Y manfloros Ahí en la Iglesia Católica Que hay muchos Hay muchos Que como la Iglesia Tiene el celibato Que no permite Que se casen con mujeres Que se meten a pájaros Y son pájaros Entre la Iglesia Y él lo sabe Y no lo denuncia Yo pienso que se pasó Con el embajador Desde Vaina Que aquí no somos indios Los indios se acabaron Los indios lo mató Colón Cuando llegó Yo me pregunto algo Fauto ¿Y por qué La Santa Madre Iglesia Católica? Nuestra Iglesia La Iglesia Que llegó con la Con la colonización aquí Yo me pregunto ¿Por qué yo nunca he visto Al cadenar Diciendo Hay que aumentar El sueldo A los empleados pobres Hay que aumentar El sueldo A los policías Hay que mejorar La salud De nuestro país Yo nunca lo veo Tocando temas esenciales Que vayan en beneficio De la mayoría De la República Dominicana No Cuando él quiere Hacerse gracioso Maltratando A quien no debe De maltratar Y yo le voy a decir Le voy a decir Le voy a decir Algo Con todo el respeto Que se merezca No estoy hablando De la religión en sí Católica No, no Yo Es una opinión personal Del cardenal Y yo respeto Déjenme decirle Yo respeto Y me gusta respetar Con todo el respeto Que se merece El cardenal Por su investidura Y su cosa Y que Pero eso Que él dijo Él tiene que Retratarse Y no lo va a hacer No, porque Él es un arrogante Él es un perro Con una sotana Una vez le dio Es una entrevista Ese señor Ese señor es un perro Con una sotana Ese señor a mí El condicionado periodista Yo no voy a hablar Tú me vas a hablar de esto Vete me de ahí Si yo seguí insistiendo Y me dijo Tú no oyes Sí Me lo dijo Mala palabra Yo miré para atrás Sí Una mala palabra Un cobre Me dijo grandísimo Tú no oyes coño Sí, cuando yo miré para atrás Un moreno Pareciendo gorila Y se supone que Él me dieron Eh, digo No dejemos esto Ya, no quiero hablar Yo me voy Y déjame decirte Lo más grave Que cuando yo vine A llegar al canal Ya el dueño Del canal Le había alado Las orejas Al director de prensa Con relación a mí Ya Que yo fui un imprudente En intervenir En tratar de entrevistar Cadena Me imagino que tú renunciaste Una vez de ese tío De canal Ellos me respetaron El director Le dijo al dueño Del canal Que murió Que no Que yo hice mi trabajo Que ahí estaban las imágenes Que yo simplemente pregunté Era el gobierno De Hipólito Mejía Ah, cuando se pasaba Mucha vaina Ahí no había Tu tía Usted le dijeron Págame esta mierda Ahí le dijo Cuando Sí A mí me dijo Págame esa mierda Ahí le dijo No, págame esa vaina Tú En caso de yo no le di un ventón A Bombillo Fue que le dijo A Bombillito Ratón Ratón de Viga Me dio He dado y estrellado Digo que me mueva yo de aquí Digo que lo coge mi cálfona Porque me lo tumbó Coge mi cálfona Digo yo Que lo coja a él Yo me voy a bajar A ese león que estáis Que lo coja a él Que me lo pase Algo del pleto De la cebolla Ahí en constancia Con los guayos Cuánta cosa se vive Se vive La gente no se imagina Lo que uno pasa Como periodista Para que lo sepa Digo como reportero Porque hay muchos periodistas Déjenme decirle una cosa En el escritorio Hay muchos periodistas Que sí Le entregan a una oficina Y dicen Usted es el director de prensa Y hostigan al comunicador Al periodista Que está en las calles Fajado Aguantando los tiros Y los gases lacrimones Cogiendo los gases lacrimones Y no tanto eso Cogiendo las amenazas De los narcotraficantes Así es Y cuando a ti te pasa algo En la calle Lo primero que hacen Esos jefes que dicen Ah no Lamentablemente se metió En un lío Cancelenlo Pum Para defender tu empresa ¿Y quién se en broma? ¿Quién se jode? El periodista El periodista El reportero ¿Qué ha pasado con muchos? Yo te acuerdo a uno Vamos a reservar No hay nombre ¿Verdad? Por respeto Que estaba en una cadena Que tú trabajabas Que ese hombre Vía afanándose Como cinco infartos Pa Pa su casa William Rodríguez Pa su casa Sí Lo mandan pa su casa William Rodríguez le dieron Dos infartos Pa su casa Casa de morirse Pam 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 Porque era que había Oye cuando cadena de noticias Era cadena de noticias La gente no se imagina La gente disfrutaba la noticia Pero no se imagina Los trabajos que uno pasaba Era candela Una vez me dijo Fernando Jaspón De todo a mí por teléfono Y yo también se lo dije A él para atrás Y tú me respetas Y usted me respeta también No te esquiman en el equipo Va pa carajo Tuvo que buscarme después Sí porque usted Lo único que hacía Era trabajar Fernando Jaspón Y dar los palos noticiosos Que necesitaban Porque no es así Y es como Diga un jefe Que está en un escritorio Cogiendo fresco ¡Ey! Tenemos el palo de noticias Para esta noche Lo trae Fauto Cruz A Haití Y no sé cuántos tiros Aguanté yo Que me estuvieron A volar la cabeza ¿Eh? Es así Miren eso Uno de los trabajos Más peligrosos Que existe en la República Dominicana Es el periodista Y uno de los trabajos Más mal pagos Que tiene la República Dominicana Es el reportero Créanme que es así En Santiago Mi pueblo Hay periodistas Que hoy día Cobran 7 mil pesos Igual con policía Y viven Un director de prensa De 25 Cobraba 6 mil Eusebio Eusebio ¿Cuánto era? 6 mil 6 mil pesitos ¿Y para qué eran 6 mil pesitos? Y trabajaba las dos tandas Y un muchacho serio Bastante Que era estudiado Sacerdocio Y las dos tandas Que le tocaban a él Aunque César No tenía que ver con eso Porque eso lo manejaban Los Bermudes Allí de Santo Domingo Los Domingo Bermudes Y le dijeron César ¿Y qué abuso es ese? ¿Qué abuso es ese? Una vez me estaban ahí Entregando la dirección Dije Pues tú te estás volviendo loco Yo cobro 50 mil pesos En ese cine Yo cobro 50 mil pesos Para darte la dirección Y me voy de este país Porque no me dan Me voy de este país Porque 50 mil pesos No me dan Y yo viendo Dije que un coronel Que cobra 17 Con dos mansiones de casa Carro del año Y cómo es la vaina Cómo es el meneo Cuando me puse Investigé el meneo Dije me voy Aquí no hay algo Que se sabe quien pueda Lo que pasa es que Hay personas que leen El futuro Y tienen Que se sabe quien pueda Cuando yo vi que un coronel Ganando 17 mil pesos Tenía Yipetas del año Y dos casas Y un amante Dije Epa Esto no es para un hombre serio Como yo Una docena Tengo seis años aquí Gracias a los gringos Que me han recibido Miren una pausita Cuando regresemos Venimos Un poquito más Más suave Porque nos fuimos muy duros Empezando Y con el pueblo No les cambien Los monstruos Están aquí Llegar los monstruos Llegar los monstruos Llegar los monstruos Ven Llegar los monstruos Ven Yo voy a seguir bebiendo Porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir bebiendo Porque me gusta esa vaina Salsa con fuego Ven a bailar y disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Porque somos más que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego El 602 Brodwell New Jersey Estamos a bellar Nuestros platos nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos y cachanchanes Con la música De los mejores DJs Y artistas en vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El patrón En el 602 Brodwell New Jersey Está Marbella Marbella Hola, en esta Navidad Deseo que todos tus sueños Se hagan realidad Y que el año entrante Sea un año de muchas bendiciones Para ti y toda tu familia Feliz Navidad Para todo tipo de público Y nos fuimos Con la segunda boca ¡Sabroso! El huevo de Cocha la Pana Lo bueno No te caiga Levántate Sabroso ese Que en la vida Solo hay que tener fe Me gusta Me gusta Lo que te propone Tu mamá Ese tema Diana, mira Antes que me lo roba Los hochizantos Y esa gente Cojo para un bomper mío Aquí Ese de Mozart Ese tema Como lo del tema principal Aquí en la llave Antes que me lo roba Los hochizantos roba Todo tema que andan Yochizantos se lo roba Y hace una parodia Y copia Pero bueno El programa de Hochizantos Domingo Ah, de uno de los mejores Yo no me lo pierdo Tremendo Tremendo producción Me gusta esa producción Muy buena La hochizantos El director de Arturo Mira, está acabando Como dice Juan Carlos Hochi Mira, Hochi Me encanta esa vaina Me encanta esa vaina La gente que está llamando Atención La gente que me está llamando De Para que yo Le dé respuesta Sobre Por qué el programa de Salvador No sé No tiene varios días Que no sale Lo mismo es claro Salvador Salvador es mi amiga Dame un segundito Ahora mismo Claro que sí Dame un segundito Y yo te digo Ah Déjame llamarlo Ok Aquí está Salvador Vamos a ver Qué pasa No sé nada No he hablado con Salvador Hoy Eh Pero aquellas personas Que quieren hablar de Salvador Después que terminen A la cama con el profe El programa de Salvador Está aquí en MyTV Ok Para que lo sepan El programa de Salvador Se ve aquí en MyTV MyTV No he hablado con el 24.com No más Tiene que ponerlo Estoy llamando a Salvador Aquí en vivo Dame un segundito ¿Cómo va a ser? No me acuerdo con Salvador Dame un segundito Vamos a seguir intentando Por otro Porque Eh Tenemos más Aquí está Salvador Ok Dame un segundito Aquí estamos A ver si este es Este es un 829 Sí, creo que sí Bueno Estamos acá en Salvador La gente que está preocupada Porque no se está viendo Por el canal que sale Supercanal Me dicen Sí, buena noche Fautocruz Fautocruz habla ¿Está Salvador por ahí? ¿Aló? Sí, Salvador está por ahí Joven No, le habla A su asistente Esta es la puerta Que yo utilizo No sé El personal de él Oh, usted es asistente Pero dígame Él está Él está No está a su lado No, ahora mismo no Ok Eh Déjeme llevar Al otro celular Ah, perfecto Gracias Si no, más Que le diga que me llame Con urgencia Aquí al programa Que quiero sacar Una llamada al aire Porque han llamado Muchas personas Diciendo que no se está viendo Que por qué no ha salido El programa de él Y queremos responder A la persona en el aire Ah, perfecto Yo lo voy a marcar ahora mismo Dígame que me llame De una vez Que voy a dejar el celular Mío aquí Estamos en el aire Dígame que me llame Ah, ok Perfecto Gracias Muy amable El asistente Dice que lo va a llamar Entonces vamos Para que Que sábado Me tire para atrás Dame si yo tengo Yo tengo Yo son como tres Teléfonos No, Mario Y como si hombre Se hace con tres números De teléfonos Con tres teléfonos Tú sabes A veces Yo con el mismo Estoy moviendo loco A veces A veces Yo no lo uso Pero hay personas Que dicen Este es para esto Este es para aquello Espérame mami Que la gente quiere saber Por qué no se está viendo Salvador ¿Qué pasa? Edilenia Dos Tranquila Déjame respirar Déjame respirar Es buena esa productora Que tú tienes Esa sí Esa es la segunda Edilenia Resuelve No, la primera La segunda Edilenia Es de Jochi Aquí hay otro Aquí hay otro Vamos a ver Vamos a ver Ay, mi madre ¿Cuánto número de teléfono Tiene ese Cristiano? Vamos a ver Sí, porque si no tengo Una reunión Tiene que responderme A ver Va a sonar Va a sonar Se supone que está escuchando Tú sabes Con una persona No te coge el celular Porque cuando suena Entonces no No lo cogen Si está ocupado Si no Él me manda un mensaje Me salió Y estoy en esto Estamos llamando a Salvador Porque la gente Está llamando aquí ¿Qué es el Santo Domingo? Sí Allá está lloviendo mucho Fauto No, porque yo he hablado Con todo el mundo hoy Con mi mamá Con mis hermanos Con todo el mundo Me mandaron un video ¿Aló? No, tampoco lo cae Bueno, vamos a esperar Si me llaman Vamos con la noticia Dice aquí Vamos con la noticia De una vez Dice aquí La primera información Cualquier tipo Cualquier tipo de situación Estamos hablando Dice la noticia Que es clonar humano Clonar una persona Igual que usted Es una locura Clonar entero Otra persona Igual que usted Eso es una locura Es ciencia Pero es una locura Yo no es una locura Yo digo que está Fuera de la gracia de Dios Número uno El ser humano No lo hizo Dios Más nadie puede ser ser humano La ciencia Se le quiere ir A la Biblia Y a la ley de Dios Eso es peligroso En este mundo Cuidado con eso Cuidado con eso Bueno Aquí está lo que dice Que vino en segunda En primer plano De varios periódicos El cardenal Nicolás De Jesús López Rodríguez Se refiere A los A la A los pronunciamientos Del embajador De Estados Unidos En el país Como la esposa Que es Que se dedique Que se ocupe De su casa Dice Ella es la esposa Que se dedique Una falta de respeto Por parte del cadenal Una falta de respeto Pero el cadenal sabe La preparación Que tiene el embajador De Estados Unidos Quizás Tú lo sabes Como él sabe Que somos comunicadores Quizás Esto que yo voy a decir Ahora En la República Dominicana Yo no lo puedo decir Porque quizás mi vida Corra peligro Pero el cadenal es un fresco Es un fresco Se le fue la mano Se le fue la mano Tiene que respetar Al embajador De Estados Unidos Es un fresco el cadenal Además no está para eso Y yo digo Con mucha propiedad Es un fresco No hay que se preocupe Por muchas necesidades Que hay en nuestro país Que uno nunca ve Que sale como el abanderado Quizás Nosotros No estamos de acuerdo Con la comunidad gay En cierto sentido Pero hay que respetarla Bueno La Biblia Habla de un libro De verdrío Y ese libro De verdrío Tú tienes que respetarlo O sea Cada quien A la hora de morir Va a dar su cuenta Hay que respetar Lo que viva Como quiera vivir Hay que respetar Esa comunidad De hecho Es bastante amplia En el mundo Y no se meten con nadie Además son seres humanos Igual que tú y que yo ¿Y cuánto no hay? Tapado Que no dicen Y déjame decirte una cosa Yo me voy a ir más lejos Un favor más fácil Te lo hace un homosexual Que un hombre Que un heterosexual Que son a veces Entre comillas ¿Tú sabes cuántos golpes Yo he recibido aquí Por heterosexuales? Traicional Traicionero Y toda la vaina mala Y crápulas Y ratas Y toda la vaina del mundo Para que lo sepa Los homosexuales Puedan ser todo Que quieren y se quieran Pero oye Son gente que respetan Si tú lo dices A un homosexual Mira Que te esté enamorando Por ejemplo Respétame Que yo no soy de ahí Ya Te respeto Ya Tú moriste Para ese hombre Tú moriste Te respetan A mí me pasó Lo enamoraron a usted A mí sí Ay mi madre Yo no soy baul de nadie Yo lo digo Un artista De República Dominicana Me enamoró Yo un chamaquito ¿Qué le dijo? ¿Eh? Tú sí estás bueno Yo era un chamaquito De 18 años ¿Y qué le pasó a usted? No le puse en su puesto Le dije Mira José Lacay Para que yo no Respeta la boca Respétame Ay eso era lo que quería Para decir Ese es mi marido Que no soy de nadie José Lacay Que era el administrador De un nightclub Que era de mis hermanos Radio Montero En la 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 La gente sabe Que a ver José Lacay Era el El jefe de la revista Y enamoraba a los hombres Un día metí un piloto Pero puse su puesto Yo te rompo la boca No quería pasar por las armas No le dije Te rompo la boca Lo quería honrar Eso es lo que el hombre El hombre tiene que hacer Si te paso Ahora Somos amigos José Lacay Y yo De ahí En adelante Amigos Inseparables Nos convertimos Pero ya él sabía Y somos amigos Además él tenía derecho Con un ser humano Oye lo mismo que le pasa a los hombres Los hombres Le tiran Un fly a las mujeres O la mami Si la mujer se le rió Perdió Eso mismo hace no gay Te tiran Oye moreno Pero que bueno Ya Si tú te reíste Y los que están tapados Que son más No me voy a decir No hombre Aquí hay muchos El más malo Aquí Nada más Yo relajo esto con Babysin No es pájaro Babysin tiene a su mujer Y su cosa Si 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 Es una chicha mía Con Babysin Babysin es muy hombre Si si Y Pablo A veces dudo Si A veces dudo Pero son hombres Miren hay pruebas Y si que hace ese papel de hombre Hay pruebas Hay pruebas de otras muertes Vinculadas al 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 Arsenio A Quevedo Quevedo Arsenio Quevedo Ese es el 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 regidor De De Villa De Pedro Obran Dicen que hay más muertes Tapadas Que se vinculan a este hombre Parece ser que este hombre Era un sicario Que ordenaba muertes A muchas personas Y estaba tapado Entonces Las autoridades Eso que me está gustando Las autoridades Que están destapando cosas Porque ese hombre era un rey Era Ese hombre era un rey Ahí Claro Y la población No me diga a mi Que en Villa No conocen a ese hombre Y lo que hace ese hombre En los barrios Conocen todos Criminales Y sicarios Lo que pasa es que la población Está callada No se atreve a hablar Pero se convierten Pero se convierten Usted sabe en que En cómplice Porque viene la prebenda Entonces la persona Se convierte en cómplice Y dicen Es fulano Es una injusticia Que están cometiendo con ese hombre Lo que pasa es que Mientras la población Calle Los sicarios Los delincuentes Asesinos que están en su barrio Esto va a seguir Esto va para largo Una pausita Regresamos con mucho más Hay mucho más No le cambies No le cambies La llave Esa mujer La quiero tanto Esa mujer La quiero tanto Salsa con fuego Ven a bailar Ven a bailar y a disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Porque somos más que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento de Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161-6161 Salsa con fuego Salsa con fuego El 602 Brodwell Nuevo Jersey Está Marbella Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patron En el 602 Brodwell Nuevo Jersey Está Marbella En esta fecha Tan importante Les deseo Que tengan Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y a disfrutar En familia Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Yo te voy buscando Esta es la llave TV Show Número 1 En la noche Sabroso La llave Navidad Recuerde 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 Cable más Cable más Cable más Por solo 24.99 36 canales De la República Dominicana Más 90 canales De acá De los Estados Unidos 36 canales Este de Antilla Este de Sistema Todos estos están ahí 36 canales De la República Dominicana Llame ahora Para que le instalen Mañana Por solo 24.99 Pesitos Se instala el servicio Rápido Es el 347961763 Repito Si lo dije Muy deprisa 347961763 Son los canales Ahí está el teléfono En pantalla 24.99 Cable más 347961763 Para que le instalen Mañana Tiene que tener Internet En su casa Si no tiene Internet No nos llame 347961763 Sabroso Miren Miren señores Hoy salió Una noticia En la mayoría De periódicos Digitales Y en algunos Impresos De la República Dominicana Y ustedes saben Que uno tiene acceso A esas informaciones Cuando se trata De personas Que uno conoce Y cuando Hay noticias De allá De la República Dominicana Dicen Piden Investigar Al senador De Santiago Julio César Valentín Por la fuga De los pilotos Franceses Ustedes recuerdan eso Dicen que Parece que Julio César Valentín Se reunió Con un Diputado Francés Ante Previo a la fuga Y ya Piensan Y ya piensan Vincular a este muchacho A Julio César Valentín Senador de Santiago En esta fuga Piden Investigar Y es bueno decir Que quien pide Que lo investiguen Un sindicalista Entonces yo pregunto Algo ¿Por qué Tanta Preocupación Por eso? Que debe De evitar Importancia Pero eso Está en manos De las autoridades Y esos pilotos Van a ser Extraditados A la República Dominicana Y yo digo Lo siguiente ¿Por qué Los sindicalistas No van y luchan Siempre lo voy a decir Por el aumento De sueldo De los policías Por la mejor Por mejorar La calidad En los hospitales Por un sistema Educativo Más eficiente Ahí no se meten Ni opinan Ellos nada más Opinan en tema Cuando quieren salir A robarse el show ¿Usted cree que Julio César Valentín Tiene la necesidad De vincularse a eso? Óyame Óyame Este es un caso Que es de suma importancia Para el país No se puede minimizar Y hay De hecho Hay una entidad Que es muy responsable Está con nombre Y ha pedido Diciendo Investiguen a ese senador Entonces ¿Usted sabe lo que yo hago Siendo Julio César Valentín? Que mañana mismo Mañana mismo Yo estoy acudiendo Yo voluntariamente Que me investiguen Claro Entonces yo lo demando Por difumación e injuridad Porque también Hay que hacer un saneamiento Se dice muchas cosas Para dañar la morada de gente Eso procede Y con esto No estoy defendiendo Al senador Al senador Julio César Valentín Ojo con esto Sino que soy muy alegre En la denuncia que hace Óyame Eso se acepta Que vaya Y que se ponga A la disposición De la justicia Y que lo investiguen Sí Es válido Debe hacerlo mañana mismo Pero también deben De investigar Lo que no se queda así No, no Claro Porque yo estoy diciendo Cuando va a la justicia Por ejemplo Es para que lo investiguen Él mismo Miren yo estoy aquí Porque ese señor presentó Eso ahora Ahora Si se demostró Fautocruz Que lo que ese hombre dijo Fue una denuncia alegre Entonces que no se queda Porque el político Ah no Con asunto político No Corresponde Entonces someterlo A la justicia Indiscutiblemente Por difamación Enjuria Porque es que eso Muy alegre también Pero no La noticia no puede pasar Aérea Hay que investigarla Yo digo que él debe de ir El propio senador Y te estoy hablando De un gran amigo mío No, no Es un tremendo ser humano Te estoy hablando De un gran amigo mío Un senador Que su investidura Merece respeto Hay que actuar Y en contra de Dicen que es una persecución Política No, ninguna persecución Es que si son mentiras Ellos tienen que caer presos De eso se vive en Santo Domingo Bien Miren Yo voy a mostrar Este Una pequeña porción De este video Que produjo Nuestra compañera y amiga Del hermano canal Canal 29 Donde yo pertenezco también El pasado domingo Metí la pata El pasado domingo Renuncié Lo ha llamado usted Hasta el gato Del jefe El pasado domingo Renuncié públicamente Al canal 29 Porque Explico Yo soy cristiano Y yo los domingos Desde la una Yo voy al culto De la iglesia Entonces ellos El programa mío Ayer en Santo Domingo Es de una a dos Ahora con el cambio de obra Es de dos a tres Entonces Y me refiere completamente Me quita todo Lo que es el culto O voy al culto O hago el programa O hago el programa Y no voy al culto Y yo no voy a seguir Perdiéndolo a la bendición De Dios Entonces Públicamente No voy a seguir Perdiendo la bendición De Dios Yo tengo que estar En mi iglesia Tengo que ir a mi culto Pero que les reloben El horario Lo que tienen Es que bajarle una hora Y ya Bien Bueno te lo dijo Desde don Ulises Polanco Que es el presidente Y dueño de ese canal Pero está bien Eso se está arreglando Después yo voy a decir Cuál fue la regla Que llegamos Y a qué hora Yo me voy a ver Allí en Santo Domingo Por el canal 29 Blablabla Y ya tanto Puede ser también Por el invierno Después te puedes Oír a su horario regular Mientras Lo que yo quiero Lo que yo quiero decir Es que yo estoy facultado Facultado para pasar Cualquier información De canal 29 Porque yo Aquí Aquí en Estados Unidos Yo soy el representante De canal 29 De el universo De canal 29 Aquellos que no lo sabían Don Ulises Mis ojos Es usted allá Resuelve Entonces yo estoy facultado Para pasar cualquier cosa De canal 29 Como también anuncio Que próximamente Aquí en Buena Visión Atención Primicia Atención Yo no sé si Ángela Ángela me dará permiso Para yo decir esto Si Atención A partir de diciembre Y diciembre Es 6 7 No sé Creo que es La segunda semana De diciembre Arranca Un show De Nelson Javier El cocodrilo Que se va a realizar Desde el canal 29 Y se va a pasar Por aquí Por aquí Por Buena Visión ¿A qué hora? De 8 a 10 de la noche Tremendo horario De 8 a 10 de la noche ¿Va a ser los fines de semana? No, diario ¿Y tú entonces? No, espérate Acuérdate que hay una Hora de diferencia No interfiere en nada Con la llave Ah, y cuando se regule Hablamos El cocodrilo Que baje Claro O subo yo El cocodrilo No hay loco No, que baje el coco O subo yo Una de las dos Pero algo va a pasar Yo con el coco no tengo problema Y con el canal 29 Mucho menos Entonces Este reportaje Que yo Que yo voy a pasar A continuación Lo hizo Adi Burgos Con mucho criterio periodístico Y narra Una gran parte De lo que está pasando Quise pasar Este reportaje Presten mucha atención Para aquellas personas Que me han llamado Y me han dicho Fauto ¿Tú eres en sí dominicano O tú eres haitiano? Sí A mi celular Yo doy mi celular Me han llamado Y me han dicho ¿Tú eres dominicano? Porque tú tienes un colorcito Más o menos Digo sí No sé Yo no sé dónde nací Habría que preguntar A mi mamá y a mi papá Digo yo Lo que yo tengo entendido Es que yo tengo Mis documentos dominicanos Y todo dominicano No creo que sea haitiano Y si fuera haitiano Fue el mismo Fausto Cruz Porque Dios no hizo la frontera Somos todos seres humanos Es lo que yo siempre he dicho Bien Pero yo siempre Digo ¿Por qué usted me dice eso? ¿Por qué que tú acabas con el país? Yo no acabo con el país Yo no acabo con el país Yo digo la realidad del país Lo que está ocurriendo En la República Dominicana Trato de justificar El por qué Yo abandoné la República Dominicana Y decir Dale a entender A usted que tiene Treinta, veinte, veinticinco Quince años aquí Y no conoce Lo que está pasando allá Lo que sí está pasando allá Vamos a ver Este reportaje de Monte Adentro Donde según Según tuve entendido Y estuve leyendo el reportaje A diario Se reportan siete Y ocho atracos A las doce del día Once de la mañana Tres de la tarde A la plena luz del día ¿Qué usted me dice de esto? Suelta video Bueno, hay un dicho popular Que dice Aparta A falta de panca sabe Y a grandes madres Grandes soluciones Hace cerca de tres años Que la vida cambió En esta zona Viven en un encierro Según cifras confirmadas Por la policía Se han promediado Hasta siete asaltos diarios En Monte Adentro Y sus entornos Aquí no se puede salir Ni de día Ni de noche Porque donde quiera Un atraco No hay mujeres Que no le quiten los celulares En la casa de noche Se meten En mi casa Me han metido tres veces Ya yo de noche Pero yo tengo perro ahí Obligado Tengo que tener Porque ya se me metió El ladrón Escucho ladrando Oye A cualquier hora Despertando A mirar Porque hay que mirar Porque se meten Con verja que yo estoy Ese chamaco brincó Y él aquí mismo Aquí no hay Para que tú tengas entendido Una versión Una sola casa En Monte Adentro Que tienen unos cuatro Parajes Y Don Pedro Que no haya sido robada Asaltada O atracada O un muerto O un herido Ataques continuos De los delincuentes A los residentes De Monte Adentro Los han llevado A extremar las medidas Los comerciantes Han buscado Infructuosamente Blindar sus negocios Nosotros En Monte Adentro Y en Pedro Hemos tenido Una actividad Bastante fuerte Porque Hemos hecho marcha En protesta Para que nos acudan A socorrer En la seguridad ciudadana En vista de que ahí Se ha puesto invivible O sea La gente no puede salir A la calle Lo atracan Diariamente Por ahí suceden casos De muerte Asaltos O sea Ahí no se ha puesto Territorio de nadie Pero además de eso Más que eso Está la vida humana Donde desde aquí En los últimos tiempos Se ha jugado Con la vida humana Monte Adentro Prácticamente Es un cementerio Porque A cada instante No es cada instante Sino cada momento Hay un muerto Acá Un muerto Ya sea la que sea Pero es un muerto Nuestro Las vergas son comunes Comercios Casas Bancas de apuestas Y otros negocios Nadie se siente seguro Al transitar Por las calles La gente lo que queja No es que tengo miedo Que me atraquen Me asalten Ahí en la esquina Me dijo una joven Otro día Mira ahora mismo De noche Ahora mismo Atracaron a un muchacho En un carro Que pasaron Ahí lo agarran Y lo atracaron Entonces A las reuniones Salen Poca gente Viene por esa razón Encargados Que tienen que estar Pero dicen No yo no puedo salir A esa hora Porque que tengo miedo Y a la misma gente Hasta jóvenes Que para la pastoral Tengo miedo Salir Porque que me atracan Aquí nadie está a salvo De un asalto De un atraco Un robo A cualquier hora del día Por ejemplo En un Cepelio De un joven Que fue muerto Recientemente En ese cepelio Asaltaron Diez bancas En ese cepelio Asteados De los continuos Ataques De desapensivos Y la deficiencia Policial Un grupo De comunitarios Se ha organizado En brigadas Para patrullar Las calles En las madrugadas Pero Nosotros ya estamos Tomando medidas Porque acá la policía No las toma Porque ahí estamos Tomando medidas Estamos patrullando De noche Y ladrón Que lo encontremos Vamos a tomar La justicia Con nuestra Con nuestra propia mano Porque la policía No hace nada Por aquí Nos hemos organizado Contra la delincuencia Son Un movimiento De gentes Armadas Para resguardar Nuestra vida Que corre peligro Cada día Nosotros Entendemos Que eso no es Una labor Nuestra Que es una labor Que deberían Hacer las autoridades Pero realmente Como la situación Se lleva De extremo Te estoy oyendo Eso Es un movimiento De gente armada En monte adentro En monte adentro Para allá Para ahí Seis Yo pienso Que la policía Debe abocarse Es una policía Comunitaria Entonces Los delincuentes Que tengan cuidado Porque cuando Ese movimiento Lo encuentre En cualquier sitio Robando Es para abajo Que vale Y lo agarran preso Y le meten en cárcel A esa pobre gente No, no van a poder Meter en cárcel Porque eso es lo que Está pasando No, no Es que van a tener Que llevarse El pueblo entero ¿Tú sabes lo que es Monte adentro? ¿Tú sabes la historia De Monte adentro? No, ni idea tengo Monte adentro Es uno de los lugares Donde mayor huelga Feroz De guerra Guerrero Se ha dado En Licei La pobre En Licei Santiago Cuando la policía Entra para allá No se puede Ah no Eso es de guerra Entonces la población Ante tanto asalto Tanto robo Y tanta delincuencia Ya se armó Pero yo no entiendo Por qué se quitó Una policía comunitaria Que era que se elegía Lo mejor de la comunidad Encabezado por el presidente De junta de vecinos Y esa gente Tenían hasta cuarteles Provisionales Y ahí agarraban El delincuente Y llamaban a las policías Y recibían como auxiliares No sé por qué Quitaron eso Porque eso lo que hace Es que ayuda A las autoridades A ver si Si se apalea un poco La delincuencia Porque no está fácil Y recomiendo A los pueblos De la República Dominicana Donde nos movemos Y a la población Hagan esto mismo Unificarse Organicen grupos Armados Y que vigilen de noche Porque la policía No está en esto Si no Y que lo malo son menos Y te apuesto Te apuesto Que el primero Que le van a dar para abajo Ese grupo A un policía ¿Usted cree? A un policía atracando Pero ven acá Hola, ¿cómo estás? Dice Ah, una llamada Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Bien, bien ¿Quién nos habla de dónde? Me llaman Pedro De Lefros Adelante, Mateo Eh, felicito A los caballeros Que se encuentran De Dominicana Que está haciendo Un buen trabajo Felicidades Muchas gracias Eddie Santana Si Santo Domingo Quiere para la delincuencia Ellos no pueden parar Un ejemplo ¿Cuántos generales Están sentados En su casa Y coroneles? ¿Por qué Santiago No meten cuatro generales? ¿Por qué no ponen cuatro generales? Ahora Ellos son civiles Y si el ejército La policía Quiere que yo le dé Una idea Para compartir La delincuencia Yo no puedo De mi teléfono Yo me siento Con el ejército De la policía Yo tengo Yo como un civil No soy militar Yo tengo más o menos Muchas cosas Que pueden ayudar Para Santo Domingo Gracias por su llamada Si usted tiene idea Mándese la encarta Ahí está el pueblo No le hacen caso No le hacen caso Si usted va Es una estructura Que queda sanear De arriba abajo Va a perder su tiempo En el despacho De jefe de la policía Créame que va a perder su tiempo Saludos Buenas noches Buenas noches Ana de Brooklyn Adelante Doñana Fautó Oye pero Es que sepa ahí De nosotros No está fácil Está duro Tú te imaginas Tú te imaginas Tú te imaginas Cómo usted sepa ahí Está duro Y así la gente Quiere votar Y que por Por Danilo otra vez No lo politice No dañe comentarios Mira No lo politice Y te voy a decir una cosa Que vive ese señor Que se esté tranquilo Y vamos bien Que él no vive Es que él vive en Santo Domingo Está tranquilo Nosotros no votamos Yo vivo en Santo Domingo Pero no lo politice Estoy hablando con el señor Fausto Sí pero el hecho Oye un comentario Ella no tiene por qué politizarlo Porque está bien Pero ella está hablando conmigo Oye cuando tú dices por ejemplo Porque uno se ajustó lo primero Si quiere ser felices Ella dice No voten por fulano Porque tiene la intención De que voten por fulano Entonces cuando tenemos Hoy ha dicho el país El país no está fácil Fausto Y lo sabemos Pero cuando hay Un mal de fondo Ella te dijo a ti en el área No no Con ese señor Es que un fausto Porque ella sabía Que yo le voy a decir la verdad Oye cuando hay un mal de fondo Que nos afecta a todos Como ciudadanos Yo creo que tengo que tener Buenas noches Tienes razón Buenas noches Sí buenas noches Baja el televisor por favor Para que no haya filmado Sí buenas noches Mira mi nombre es Zuleika Adelante Zuleika Yo voy mucho a tanto Yo vivo aquí en el Bronx New York Y diré a él Que voy a estar defendiendo a los ladrones Que los ladrones Oye Están matando Por un tipo de teléfono Doña Una pregunta doña Y quien está defendiendo A los ladrones aquí Aquí nadie está defendiendo A los ladrones señor Aquí nadie No no Él lo está defendiendo ¿Quién? El morenito El morenito El morenito soy yo Que estoy hablando Y como usted dice Que yo estoy defendiendo a los ladrones Usted está desenfocada Cuidado si usted ve otro canal Porque quien está defendiendo A los ladrones aquí Es que si se dice Que las comunidades Deben de unificarse Oye lo que Lo que la gente está confundiendo Es que tú estás defendiendo Yo no estoy defendiendo el PLD Yo no estoy defendiendo el PLD ¿Y la gente aquí le dice A ladrones el PLD? Ah no 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 Espérate Espérate ¿Dónde yo? Usted me perdona ¿Dónde yo estoy? Yo estoy en Santa Cruz Una pausita Una pausita Cuando regresemos Seguimos con la llamada Y el pueblo que está indigable Que habla el pueblo Miren Esto que yo pasé Atención Atención Este reportaje que yo pasé Vamos a seguir Porque tiene 10 minutos Pasamos un poco Porque ya el pasito El tiempo aquí limitado Vamos a continuar Con la demás El reportaje Pero lo pasé Para usted Que piensa irse a pasar Las navidades Allí en la República Dominicana Abro los ojos Y no abro los ojos Y que buscando con el vecino Ladrón Abro los ojos Consumimos familiares Hermanos Primos y todo Que ayer está andando Para abajo a todo el mundo No y después del día 4 Que usted se arregale En la calle Ay mi madre No le cambies Esta es la llave Venimos con más llamadas Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Porque somos más que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento de Tony Bravo Para reservaciones 718-561-61661 Salsa con fuego Pero los accidentes nunca avisan En casos como este Marque el 1-866-123 Nosotros enviaremos un experto en su caso Accidentes de autos O en su trabajo Resbalones y caídas Obtenga la mayor compensación por su lesión Solo llame al 1-866-866-3673 1-866-123 1-866-123 La música de los mejores DJs y artistas en vivo Con las más finas atenciones de Nelson El Patron En el 602 Brodo al Dua New Jersey Está Marbella Este sábado 5 de diciembre El mayor clásico llega a Lucky 7 Lucky 7 de Dua New Jersey Invita a Chelo Riva Hay los clásicos Los clásicos de merengue El Zafiro Todos los clásicos de merengue El Lucky 7 Lucky 7 de Dua New Jersey Sábado 19 Hay Luis Vargas 11 de diciembre Luis Vargas Luis Vargas Lucky 7 Chelo Riva se puso loco Tirando la casa por la montana Lucky 7 lo mejor que hay en Lua New Jersey Que la estrella de la Navidad Ilumine tu vida Y la llene de amor, paz y esperanza ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Número 1 En la noche La llene de la Navidad Número 1 En la noche Cable más, cable más, cable más, cable más Dando más por mucho menos $24.99 mensual Usted paga $24.99 mensual Y va a disfrutar de todos los canales dominicanos 36 canales dominicanos Por sólo $24.99 Y 90 canales Aquí Univision, Telemundo Todos los canales acá De Estados Unidos Están ahí Ahí está Mighty Rick Canal 24 Que es este Hola TV de Sosua, Puerto Plata, Telenor, San Francisco y Mancovís 51 capital y una visión de Bonao, La Vega, Santiago Puerto Plata, Dajabón, Constanza San José de las Mata, Jánico todos los canales están ahí 347 961 763 347 961 763 tiene que tener interés en su casa debe de tener interés en su casa, si no, no llame 2499 por todos esos canales cada más miren con el teléfono, seguimos con las llamadas con el pueblo, que hable el pueblo ahora yo entiendo que cuando se va a dirigir a la figura del presidente de la república, no importa de qué parte del mundo, ven y hacerlo con cierto respeto, y no porque el caso de Danilo Medina, sino porque es un programa que se respeta, buenas noches si, buenas quiero hablarte del tema de la delincuencia mira, mientras la ciudadanía la familia no tome conciencia este tema nunca se va a... eso nunca va a terminar tú me entiendes tú ves la gente allá los delincuentes mantienen los barrios y todo el mundo para los delincuentes son buena gente los malos son los policías dicen, los policías tienen su trabajo en gran parte eso es verdad gracias eso es verdad sí, llame todos los días el programa es suyo déjame decirte una cosa déjame decirte algo los capos de los barrios son cuidados y defendidos por la población por el propio pueblo cuando a ti te cae un hijo interno esos son los que van y resuelven se necesitan 200 mil 300 mil pesos son los capos cuando hay un muerto ahí está todo entonces estructura mafiosa delincuencial es la que tiene ese problema yo digo que ni jueces ni ministerio público ni policía va a resolver esto esto lo resuelve la familia fomentando los valores buenas noches hola sí, saludos buenas noches sí, buenas noches falta sí mi nombre es Maribel yo te llamo de aquí de Bronx tiene gripe Maribel ¿qué te pasa? estoy mal de la gripe mira, mira, mira no me pierdo tu programa Maribel, mira ponte ahora mismo manda a buscar limón una manzana a partir de en cuatro ok échale la manzana la mujer me reclame oye, lo que estoy llamando para decirte ese señor que está hablando de ti está bien equivocado cuando nosotros llamamos de aquí de Nueva York para hablar contigo para hablar contigo y aparte de eso nosotros de Nueva York ninguno somos peleadistas porque a nosotros no duele nuestro país ya ¿entendiste? buenas noches son sus problemas entendiste, ¿verdad? no, no, pero que son sus problemas ella dice nosotros no somos pero que ella no es la ella no es la colectividad y ella es una persona es una irresponsabilidad porque ella tiene que hablar por ella yo no puedo aquí generalizar y hablar nosotros nosotros no somos peleadistas hola, buenas buenas noches sí, buenas noches hola sí, buenas noches buenas adelante adelante ahora ahora te voy a dar un fausto solamente ¿quién no sabe de dónde? fausto yo soy de aquí de gestión ¿dónde? el bronco ¿tú sabes cuál es cuál es la calle Extremo Sur en Villavista? no se entiende bien señor despegase el teléfono un poquito y le puede entender repite otra vez ¿sabes cuál es la calle Extremo Sur en Villavista? ¿la calle? la Extremo Sur Extremo Sur la Extremo Sur Sur ajá tengo 25 tengo 25 años que no voy a tanto domingo ya los dueños me pagan si ellos quieren ahora le está pagando a una amiga mía que de aquí se va cobrando ¿por qué? porque si aquí ya eran malos como yo sabía ahora están más malos ¿por qué? está peor es así bien mira aquí la gente tiene una percepción muy mala de Danilo Medina y de la República Dominicana y de Danilo Medina y del país ¿pero tú sabes por qué? ¿para qué obedece esto? yo te voy a decir ahora mismo aquí todo el mundo todas esas personas que están hablando Maribel que está ahora mismo enferma en su casa y lo que están llamando tú sabes que esa gente creía en Danilo Medina en principio y aquí yo abrí el teléfono y decían oye presidente lo está haciendo bien espérame un segundito lo está haciendo bien decían ellos pero cuando la gente vieron que Danilo empezó a tapar cositas y cosotas empezó a coger el malo Danilo vino según la población aquí Danilo vino aquí y le boxearon ladrón igual que a Leonel Fernández aquí 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 en la República Dominicana le boxearon en Nueva York le boxearon son injustos hicieron eso con Danilo pero vean acá pero ¿por qué son injustos? Danilo es un ladrón oye está tapando ladrones lo está tapando pero señala cuáles por ejemplo hoy Félix Bautista ¿qué es? un santo hay un santo Félix Bautista un santo oye ese tipo no tiene nada que ver con Danilo ese tipo ese tipo ese tipo es un legislador y no pertenece al comité del centro del PLD pero Danilo no tiene que ver con ese tipo son todos ladrones Danilo es enemigo de ese tipo son todos iguales además donde se habla de Danilo no se puede hablar de Félix Bautista son todos iguales son todos iguales Félix Bautista y eso sirve mire yo soy un hombre yo soy un hombre tan serio que si yo si usted dice que Danilo se vaya del PLD que se vaya que saquen a Félix Bautista de ahí ese grupo de gente hola buenas si buenas quien no sabe de donde José Noña de Queen Corona adelante Corona Queen te iba a decir Félix Bautista que yo estoy mil por mil de acuerdo con la gente de los barrios que me dicen que esa es ese comando claro oye si eso así hay que unirse yo bueno y otra cosa le iba a decir Félix Bautista si adelante en cuanto a cadenal de Santo Domingo si para ti quien es comandante de la iglesia católica en el mundo pero quien es el cadenal no el presidente pero quien es jefe el presidente no el jefe el manto francisco es jefe está hablando de la iglesia quien es el jefe de la iglesia católica o de la iglesia católica el cadenal no 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 el papa el dice el papa ah del mundo el papa el papa de Roma del catolicismo sí Él dice que quién es él para condenar a los homosexuales, que quién es él para condenar a los obispos pedófilos. Entonces, él te viene a hablar caballero. Déjame decir una cosa. El Papa Francisco es muy diferente al cardenal de allá. Una opinión, una opinión. El Papa Francisco, cuando vino aquí, nosotros vimos que es una persona humanitaria. No, y que es un asunto meramente personal del cardenal. Es muy diferente a este cardenal. Le faltó el respeto, para mí, como periodista lo tengo que decir, a uno de los mejores embajadores que ha tenido la República Dominicana. De lo más eficiente, que lucha por el país. Oye, hay un hombre abierto. Hayan pasado embajadores, que no le importa lo que pase. Y este hombre ha dicho, miren, quíteme la visa a ese delincuente. ¿A qué delincuente? No, y le dijo a los políticos los otros días, cuando salieron a protestar. Ah, ¿ustedes están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo? Pues entreguen la visa. Ya. Y ya. Y se acabó. Muerte, pero tú eres un delincuente aquí y te apoyan. Yo apoyo 100%. Oye, lo que pensó ese hombre. Tú eres un delincuente aquí en tu país, que no te pasa nada porque tú eres jefe de este país. Yo no te quiero en el mío. Dame mi visa. Punto. Hola, buenas noches. ¿Ya? ¿Eh? Una pausa. ¿Sí? Ok. Después seguimos con el pueblo. Vamos con la última, óiganme esto, óiganme, presten atención en esto, que esto va para largo. Vamos a seguir con, vamos a poner la última pausa de este programa porque yo soy muy serio con mi asunto de mi comercial y mi cosa. Entonces, me corresponde una última pausa. Cuando regresemos, el profe tuvo dificultad para llegar. Vamos a continuar haciendo el programa del profe desde aquí. A la cama, a la cama con el profe. A la cama con el profe, pero con la llave, Fauto cruza aquí porque el profe no pudo llegar. Entonces, vamos a hacer el programa seguido. Mañana vienen seis precandidatas a diputados. A diputados. ¿Seis? Sí. ¿Por diferentes partidos políticos? Que parece que hubo un de Guañangue ahí. Ellas vienen a aclarar qué es lo que está pasando con ellas. Mañana. Una pregunta, Fauto. ¿Y sacan la cara de esa gente por los dominicanos? Mañana tú lo verás. No le cambies. Venimos a la cama con el profe. No se muevan. No se muevan. ¡Parece! Solo palabras nacieron oír de ti. Pero tus hombres no sabían decir. ¡Salsa con fuego! Ven a bailar y a disfrutar de lo mejor que ofrece Salsa con Fuego. Localizado en el 2287 de Cedar Avenue en el Bronx. Los platos más exquisitos de toda el área. Los artistas más famosos. Porque somos más que la patrulla. Los miércoles, ven y disfruta del talento de Tony Bravo. Para reservaciones, 718-561-6161. ¡Salsa con fuego! El 602 Brodwell New Jersey está Marbella Down. Nuestros platos nacionales e internacionales nos convierten en ser los mejores en mariscos. Con el más rápido servicio a domicilio. 973-484-5140. Al caer la noche. Al caer la noche. El mejor ambiente de amigos y cachanchanes. Con la música de los mejores DJs y artistas en vivo. Con las más finas atenciones de Nelson. El platotrón. En el 602 Brodwell New Jersey está Marbella. ¡Bella! Yo no me voy a meterlo. Y sacarlo en los partos de la cima. Ahí está bueno. Todas las que lo prueban dicen que yo me lo he dado a todo. Sábado 5, sábado 5, sábado 5. Vamos para Rocky Seven. El mayor clásico, sábado 5. Ay, el caos de 19 de diciembre. Los clásicos de merengue, Rocky Seven. Se puso loco, Chelo Rivas, Chelo Rivas. Que papá Dios este año nuevo te traiga mucha dicha, salud y prosperidad. A ti y a los tuyos. Son los deseos de la llave TV. Chao. Aquí estamos. Miren, dijimos que no se muevan porque a la cama con el profe, el profe está haciendo un trabajo, designado un trabajo, le asignamos un trabajo y entonces parece como que no pudo. Le cogió la hora, hay tránsito. Yo sabía que no lo hacía en ese tiempo. Entonces, pero tú no sabes lo que está haciendo el profe. A mí me gusta, a mí me gusta. Atención a lo que escriben, Cachicha y esa gente. ¿Usted cree que hay que dejarle esa primicia a él que la dé? El profe se casó hoy. Pam, 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 pam. ¿A qué se falta una orquesta? Atención, si usted es músico, yo quiero organizar una orquesta de tres músicos. Ya banda. Una banda aquí. Cuando llegue cosas así. Tela franfaria. Sí. Un pianista, un bajito y un baterista. Yo tengo, me hace falta un baterista. Si usted toca batería, llámeme, que quiero contratar una orquesta aquí. Una banda. Eso lo tema al músico aquí. Y lo que se le va a sobrar es fiestas, porque todo el mundo va a querer hacer su cumpleaños sin fiestas con la banda. Llámeme, si usted es músico, llámeme. Todo es para eso. Entonces, la franfaria, llámela con la boca. Pam, 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 pam. ¿Cómo que dice? Ay, 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 ay. Se casó el profe. Felicidades al profe. Pero eso no lo más. Dame otra franfaria. Ay, 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 ay. Con un hombre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No es prohibido. Es prohibido. No, 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 para nada. Bueno, hermano. No, yo, él me invitó, pero como yo soy cristiano, no puedo asistir, porque yo respeto mi iglesia. Bueno. Debe ser toda la felicidad y la dicha, pero yo no pude. Sí, no pude. Además, yo no tomo el trabajo que usted le ha signo. Leandro, Leandro le regaló como cinco cajas de vino para que celebren. Ay, mi madre. Y tengo el nombre del novio, o la novia, no sé, no sé qué. Ay, mi madre. Se llama Parra. Parra. Sí. Le tiene miedo a los muertos, Parra, sí. Ay, 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 ay. O sea, que van a dormir uno con el pie encima del otro. Felicidades para Parra y para el profe que se casaron hoy. Ay, mi madre. Que me llame la potra, compañera. Porque la potra tenía que venir a este programa. Sí, pero la potra debió de venir hoy. Sí. Entonces, que me llame la potra. Para que me aclare. Yo creo que la potra también se fue a celebrar la boda, o está en la boda del profe. Del profe. Con un hombre. Ay, madre mía. Mirenlo ahí. Es el programa de hoy, a la cama con el profe. A la cama con el profe. Cambiamos de percés, porque hay que ser honestos. No, que esta es la hora de su programa. Y su barra y su cosa. Ahora, entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? De mujeres y cosas. Fíjate, Fausto. Fíjate, Fausto. No, porque hay que dar mucha gacela. Y pegada que está el profe. Sí, ya no. El profe es un tremendo... Oye, y no solamente aquí en Nueva York. El profe también lo quiere mucho en República Dominicana. Porque es una persona muy agradable. Pero es una figura muy reconocida. Natural. Es un hombre que no anda dando vueltas. La gente hace fila para tirar esa foto con selfie. Y con su estilo, su estilo peculiar, muy de él, muy natural. Ha logrado calar en el corazón del pueblo. Tú sabes lo que a mí me gusta del profe. Que el profe no es un hombre de poses. Si el profe siente algo por ti, te lo dice. Sí. Es un ser humano sincero. Que vale la pena tenerlo como amigo. No callas. Si él siente algo por ti, te dicen, mira, el profe a mí me demostró eso. Sí, porque hay otros que se quedan callados y te acaban por atrás. Y te meten la puñal así por atrás. Claro, te abrazan por delante y te clavan el cuchillo por detrás. Un alto de cobardía. Yo admiro al profe. Yo tengo un buen equipo aquí en MyTV. Así es, yo lo felicito. Aquí hicimos un cleaning, limpiamos. Y déjame decirte que nosotros nos quedamos con la crema y nata de lo que es la comunicación aquí. Gracias, papá Dios, que me ayudó con eso. Así es. Miren, ¿quieren seguir hablando de la delincuencia en Santo Domingo? ¿De la delincuencia o qué? ¿Pueden llamar ahí? ¿O del profe? ¿De qué quieren hablar? No, el profe, ya el profe está ahí. Déjalo que disfrute su boda. Él me va a llamar. Antes de que estén en el programa, te apuesto que me va a llamar. Mira, mano, Fausto, yo estoy... Yo pensaba que el profe estaba haciendo otra cosa. No, él me pidió permiso ayer. ¿Para casarse con un hombre? Con Parra. Ay, santo. ¿Y quién es Parra? Usted no lo conoce, yo sí lo conozco. Ya es la suerte que yo me voy. El que me va a llamar a mí me conoce. La suerte que yo me voy a casa. Salud para Parra, mi hermano Parra, donde quiera que se encuentre. Muy amigo del amigo y muy amigo también del profe. El profe está en un compromiso y llevando a cabo un compromiso muy importante. Para mejorar la calidad de su programa y de humor coqueto. Yo le dije que quite ese moro de ahí, que ponga una cama y ponga dos mujeres ahí. Yo lo dije también. Hola, buenas. Y a lo buena, la habla William. Le habla William del Brón. William, adelante William. No, sí, a lo buena, Pausto. Sí, estás en el aire. Ok, le habla William del Brón. Quiero opinar del asunto de lo de Santo Domingo y todo lo que está pasando. Dale, William, suéltela. Está en el aire, dale. Sí, sí, lo que está pasando es que... Lo que está pasando en Santo Domingo está pasando en el mundo entero, latinoamericano. Hasta aquí en Nueva York también está pasando. Y le recomiendo a Pausto que... Que por lo menos dé un poquito de algo bueno de Santo Domingo. Porque letalmente no te rola la gente que vive en Santo Domingo para visitar a Santo Domingo. Santo Domingo tiene muchas cosas buenas para visitarla. Esa no es la intención. Esa no es la intención. Ahora te voy a decir algo. Te voy a hacer una pregunta. Dime tres cosas buenas de Santo Domingo. Tres. Bueno, los risores. Los... Los risores. A visitar a los risores. Háblame del sistema. Del sistema. Claro, el país no tiene muchas cosas buenas. Dime, dime. Hablamos de las cosas malas. No es que no vamos a callar de las cosas malas. Tenemos que hablar de las cosas malas para acabar de las cosas malas. Papi, dime otra. Te pedí tres. Hablamos. Bueno, yo vivo allá y yo soy feliz. Espera, me te pedí tres. Me dijiste una. Dime otra. Dime. Me dijiste una. Dime dos más. Te faltan dos. Dos cosas buenas. No, repito. No entendí la pregunta suya, paul. Digo, te pedí tres cosas buenas. Me dijiste una, los risores. Me faltan dos. Hay más de tres cosas buenas. Hay más de los campos. Tú puedes ir a los campos a visitar a los ríos, a los pueblos. Hay muchísimas cosas buenas. ¿Qué más? Otra. Te falta otra. Dime otra. Otra cosa buena. Bueno, ir a visitar a tu familia, por lo menos en el malecón. Visitar el malecón. Tú me estás diciendo lo mismo que yo extraño de Santo Domingo, lo mismo que yo extraño. Y yo te estoy hablando de que cuando tú vayas con tu familia al campo, a los risoles, donde quieras que tú vayas, cuando tú te transportes, ten cuidado que te van a atracar, por Dios. Ten cuidado que te van a matar un hijo por unos tenis, por unos disparates de tenis, por un celular te lo van a matar. ¿Qué hacemos? Nos vamos al país, o los que estamos allá nos vamos, y dejamos el país solo, votado. Que le vaya bien. Nos vamos, los votados, lo dejamos el país. Que le vaya bien. Yo vivo en Santo Domingo. Sí. Y soy feliz en Santo Domingo. Y tú sabes lo que está pasando. Claro. Yo sé lo que está pasando, pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que usted estaba diciendo. Unificarnos todos en una misma dirección y tratar de buscarle la solución a los problemas. Todo. Porque cuando los pueblos se empoderan de las cosas, óigame, si hace lo que diga el pueblo, hermano. Oye, Medi, yo no estoy buscando y que dañara mi país. No, nada más lejos de la verdad. No, no, a mí me conta. Usted es muy dominicano. Yo estoy buscando que el que vaya ahora, ahora, para pasarse la Navidad, tome las medidas de precaución y no ande como se andaba antes, al pecho. Hay que cuidarse. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? De Elbron. Baja el televisor, Pablo. Adelante, Elbron, por favor. Encendió este programa en Elbron, en Brooklyn, en toda esa zona. La mata a los dominicanos. Los cuatro puntos cadenas. El desahogo de la noche. Adelante, Pablo. Tres cosas buenas. Sí. Bueno, el turismo. Sí. Es una cosa muy importante. El turismo bueno, República Dominicana. El turismo, la educación. La educación es buena. Dale. Y lo que tiene que ver con el mundo del deporte. ¿Deporte? En el deporte. En el deporte, sí. Pero bueno, en el deporte por naturaleza. ¿Por qué ese ministro de deporte no sirve ni pechárselo a los perros? Es Jaime David Fernández Mirabal. Se habla de lo que estamos hablando ahorita del profe. Sí, no, no. Eso no sirve. Pero se habla de lo que está hablando del profe. Sí, eso no. No, no sé. Pero eso no sirve ni pechárselo a los perros. Se puso a sudar. Y en cuanto a la educación, yo difiero de ti. Yo pienso que se ha avanzado. Pero entiendo que a República Dominicana le falta muchísimo en términos de educación todavía. En tono de deporte, yo vi una muchacha que fue campeona de pesa. Que estaba viviendo en una casa cayéndose a pedazos. Y Juan Carlos Payano, que doble, doble ese campeón mundial. Campó Panamericano y Centroamericano. Y vive en una choza en la República Dominicana. Cayéndose y mojándose. Nunca le dieron un apartamento. Es que es Jaime David, no ha jugado ni vitilla. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, padre. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Adelante, don Miro Díaz de Brookings. Adelante, don Miro Díaz. Sí, mira, este es el muchacho que es periodista. ¿Usted sabe lo que pasa? ¿Hello? Sí, sí, adelante, adelante. Eddie Santana, periodista. Dígame. ¿Ese muchacho que es periodista? Allá, ese muchacho, él me lo paga pago por el gobierno. Cobrando un cheque también como periodista. Mire, usted me conoce. Diga mi nombre completo, a ver. Diga mi nombre completo, a ver, si usted me conoce. ¿Pauto? No, no, pero dígamelo a mí. Sea responsable y dígamelo a mí, así, mire, dígamelo a mí. ¿Cuál es mi nombre completo? ¿El qué? El mío. ¿Cuál es mi nombre completo, el mío? El tuyo. Sí, dígamelo completo. No sé, yo te conozco, pero te conozco. Entonces, escúseme, escúseme. Entonces, si usted no me conoce, yo vengo a este programa porque soy amigo de Fausto de hace muchísimos años. Vengo aquí a no maltratar a nadie, con el mismo respeto que yo lo trato, yo quiero que usted me trate. Cuando usted me dice que yo soy un periodista pago, usted me está faltando el respeto. Y yo no se lo voy a permitir porque usted no conoce mi hoja de servicio. Usted no sabe de dónde yo vengo ni mi formación. Entonces, por favor, cuando usted no conozca a alguien, el hecho de que usted difiere un comentario, no venga con el dedo acusador. Yo le voy a pedir el favor. Bien, muchas gracias. Seguimos con la llamada. Ahora, buenas noches. Sí, adelante. ¿Quién nos habla de dónde? Buena, buena, buena. Llama de Fausto, por favor. Sí, estás en el aire. Fausto habla. Óigame, don Fausto. Los dominicanos, yo soy dominicana, tenemos que educarnos. La televisión, lo bueno que tiene el país, no podemos hablar nada más de lo malo porque todos los países, ¿cuántos problemas no hay en este país? Perfecto. ¿Cuántos problemas no hay en este país? Usted entra a una escuela y entra cualquiera, cualquier muchacho, hay muchas delincuencias también. Estoy de acuerdo. O sea, también en el país de nosotros todavía está virgen, todavía, mucha playa, mucha familia, o sea, un buen restaurante, una buena comida, río, de toda la cosa buena lo tiene de todo un poco. Pero, mire, yo me voy a ir más lejos con usted, me voy a ir un poquito más lejos. Para mí, para mí, para mí, no hay ningún país más bello y precioso que la República Dominicana. Y mire que he viajado bastante. No hay otro país más bello, con un clima más cálido y precioso que la República Dominicana. Yo no me refiero a eso, me refiero a que hace falta pantalones. Pantalones, que Cuba no está ganando el pleito en el turismo. ¿Sabe por qué? Porque el que va a Cuba a atracar, lo matan. Créanme que es así. Sí, pero Cuba no se puede comparar en el sistema. En la República Dominicana, la delincuencia está a la orden del día. ¿Cómo es que se llama el esposo de la difunta Celia Cruz? Pedro Nair, pregúntele a él. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Pedro de Manhattan. Adelante, don Pedro. Sí, mira, yo estoy con la señora. Quiero decirle al amigo Fausto. Ajá. Yo estoy sumamente de acuerdo con la señora que habló ahorita, que es dominicano, el morenito que está ahí, que no recuerdo el nombre, con el respeto que se merece. Yo me llamo Elis Santana, señor. Elis Santana. Con el respeto que usted se merece. Usted acaba de decir que ya hace falta educación, y es verdad que el dominicano no ha tenido educación nunca en su vida. ¿Usted sabe por qué? Que el dominicano no le quiera que está, lo que vive hablando de su país. En Centroamérica se viven comiendo uno con los otros. En México, usted no escucha ninguna de esas personas hablando en contra de su país. El único que habla en contra de su país es el dominicano cuando está en la oposición, cuando pertenece al partido que no está en el poder. Y yo tengo que usted sepa que Santo Domingo está catalogado como uno de los mejores países, comparándolo con todos estos países de Centroamérica. Y aquí hay personas que viven llamando a Santo Domingo, diciendo que la delincuencia ya está acabando. Pero los hijos de muchos de esos que llaman aquí, aquí han sido deportados muchos. ¡Ay! Deportados por delincuencia. ¡Qué llamada! Y por droga. ¡Qué llamada! Todas las delincuencias, porque los que viven aquí cargando el cine de droga, saltando. ¿Te oye? Don, ¿cómo es el nombre suyo? Pedro. Pedro, llame todos los días. ¿Qué cerebro más bien amoblado tiene usted, don Pedro? Cuando yo ese nombre no voy a comer. El dominicano, el dominicano, entre más viejo, más devocado es para hablar, menos educación tiene. Pedro. Estas son las únicas gentes que llaman. Pedro es muy bueno. Pedro. Pedro es muy bueno. Pedro, a mí me gustaría, de verdad, a mí me gustaría, mira, no tengo ninguna intención de hablar mal del país, pero a mí me gustaría saber de qué ha dado tu duerme, de tu almohada, que tú estás soñando con la República Dominicana que fue antes. Tú estás hablando con la República Dominicana que fue antes. No, pero él dice que el dominicano. No con la delincuencia que se hizo hoy día. Pero que el dominicano enfrenta el país. Que él dice que no escucha, por ejemplo, un mexicano hablando mal de México. Es que no va a tradición mexicana. No encuentro un colombiano hablando mal de México. Él no va a tradición mexicana, ni colombiana. No, él dice que se refiere a estando aquí, por ejemplo. Porque no hay nada que tenga tantas cosas de malas que no tenga algo de bueno. Porque yo vengo a la República Dominicana. Pero espérame, no te acelere, vete el paso. Yo vengo a la República Dominicana. Vete el paso, vete el paso que puede tocar. No, yo voy a el paso. Oye una cosa, yo no puedo decir aquí a mi gente dominicana que yo amo lo que es la humanidad. Señores, si ustedes van a viajar, tome su medida de precaución. Es lo único que yo he hecho. No, tiene que cuidarse. Espérame. Es lo único que yo he hecho. Yo he dicho, si usted va a viajar a la República Dominicana, tome la medida de precaución. No deje salir sus hijos aparte con un muchachito, con un vecinito. No deje salir. Estamos de acuerdo. Porque por los tenisitos que lleva, los nikes que lleva, lo van a matar a sus hijos. No es si va a cadenas, no es si va a relojes buenos. Porque la van a matar por ese tieto de cadena. ¿Saben qué llevo eso? No llevo un celular de estos iPhone caros porque por ese celular lo van a matar. ¿Lo hemos visto? ¿Usted sabe qué llevo eso? La globalización llevó también la delincuencia. Una pausa. Esta es la cama con el propio. No le cambies. Que hable el pueblo después de la pausa. Simboliza la alegría. ¿Qué banda te gasta? ¿Eh? ¿Qué banda te gasta? Su misión es decir la verdad. Pero algo al que hacer con la delincuencia. Claro. Algo al que hacer con la delincuencia en mi país. Sufre el dolor ajeno. Dios es grande y este niño merece vivir. Él es Pausto Cruz, capitán del espacio número uno en la noche. La Llave TV Show. En vivo de lunes a viernes por este canal. La Llave, está bonito. Iba a un taller, iba a otro. Hasta que llegué a Chisci en Día Auro Service. Ok. 5.49, 19 Street en Paterson. Profesionales. Si usted tiene un carro que no le encuentran el fallo en ningún lado. No busque más. Venga aquí, Chisci en Día Auro Service. Donde le van a resolver, pero de una forma, mire, el mismo día y usted sale con los dientazos afuera. No pase vergüenza. ¿Un carro le está dañando todos los días? No. Eso trae mala suerte. Hasta cuál no trae eso. Venga aquí, que aquí les resolvemos. Una vainita de Viznaki, que lo recomienda el propio. Atención, Estados Unidos, llegó cable más. 36 canales de la República Dominicana y llegando más. 90 canales de los Estados Unidos. Univisión, Telemundo, Unimat, entre otros. Fuzz, Deporte, Puñequito y más. De la República Dominicana, ahí está Teleantilla, CDN, Canal 37. Ahí están tres sistemas. Y varios, son 36. Es como ver televisión allá en la República Dominicana. Pero aquí, en Estados Unidos. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla. Oferta por solo 24.99 por este mes. A quienes llamen ahora solo 24.99. Recuerde, usted tiene que tener internet en su casa para que nuestro sistema funcione. Llame ahora. 3, 4, 7, 9, 6, 1, 70, 6, 3. Cable más. Ahorren ya cientos de dólares al mes. ¡Seis, chicos! Ya los sábados, no soy aburrido. Daniel Santana y un equipo de primera te traen un humorcoquete. Ahora yo parezco un político. Yo te vendo la broma. Un humorcoquete. Un programa súper divertido para toda la familia. Todos los sábados de 9 a 10 de la noche por Buena Visión. Feliz Navidad y que este nuevo año traiga mucha paz en nuestros corazones. ¡Ven a mí, ven a mí, ven a mí! Tu sueño siempre ha sido quererme llegar, pero nunca me va a llegar. Tu sueño siempre ha sido quererme pagar, pero nunca me va a llegar. ¡Ven a mí, ven a mí, ven a mí! ¡Ven a mí, ven a mí, ven a mí! Número uno en la noche, la cama con el profe, señores. Queremos excusar aquello que nos sintoniza en tarde, el profe que está asignado a un trabajo especial. Ya usted, él le va a explicar mañana por qué. ¿Eh? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Así es. No, un tremendo programazo tiene el profe. No, el profe está sumamente pegado, porque el profe lo que le gusta es hablar de infidelidad, de aquello, de que las mujeres, que los hombres, y ha caído más bien, mira, es un programa, un programa del pueblo. Para que lo sepa. Ahí está el pueblo a propósito. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Sí, ¿quién nos habla? Le habla Juan de aquí del Bronx. Adelante, don Juan de Bronx. Juan tú, yo soy una persona dominicana, a mí me fascina mi país, pero yo quiero que tú cojas un día para que tú hable de los buenos de Santo Domingo, y de la politiquería, y de hablar tanto de los malos de Santo Domingo, que nosotros somos nacidos y criados de Santo Domingo, y tú eres serio, y yo soy serio, entonces ya no todo el mundo es delincuente. Por favor, estoy de acuerdo con Eddie. No todos somos delincuentes. Ya. Se fue. Ya. Ya él se desahogó, hasta el desahogo de la noche. Señores, pero es que me está acusando de político. Yo no soy político. Yo no soy político, yo no soy de ningún partido. Yo amo la humanidad, y amo mi país, y amo mi pueblo. Fauto es a político. Pero yo no puedo permitir que ahora mismo los que me están mirando aquí se vayan con los ojos cerrados, que tienen 15 años que no van a la República Dominicana, y pensando que van a volver a una República Dominicana que era antes, y le maten a un muchacho por un tenis. Yo tengo que decir lo que está pasando, señores. Hola, buenas noches. Y creo que la gente... Adelante, buenas. Buenas noches. Sí. Oye, en la República Dominicana, todo lo que hay es bueno. Allá lo único que no sirve ahora mismo son los teledeístas y el gobierno. Después todo es bueno en la República Dominicana. Los turistas van allá, van de toda la parte del mundo. Y en la República Dominicana todo el mundo se quiere quedar, pero hay que sacar a los morados, y ahí esos son los que no sirven. ¿Poner a quién, don? Esa es la pregunta. ¿A quién van a poner? ¿A quién van a poner? No me hable de Luis. No me hable de Luis Abinader, porque Luis no está en nada. En nada. Usted conoce bien a Luis Abinader. Yo sé. Usted sabe quién es Luis Abinader. Yo sé. Usted lo conoce muy bien. Pero no está haciendo nada para ganar. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Quiere que hablaba de política? Yo hablaba de política. Buenas noches. No, no se me hable de tema. Adelante, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Yo estoy hablando de la persona que es el señor que llamó ahora mismo. Esa persona que vaya a Santo Domingo, dure 2, 3, 4 meses para que vea qué es lo que hay en Santo Domingo bueno. ¿O qué? También en Santo Domingo hay muchas cosas buenas, pero la delincuencia no cabe en el país. No, no, no. Dice lo que usted quiera. Ahora, yo reitero. El problema de delincuencia no es un tema de Danilo Medina, no es un tema de jueces, no es un tema de ministerio público. Es un tema de nosotros. Porque yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿De dónde salen los delincuentes del seno del hogar? Nosotros somos los responsables que no estamos bien educando a nuestros hijos. Estamos lanzando esos monstruos a la calle y después estamos buscando. Ustedes saben que mano dura en contra de los monstruos que nosotros formamos. Hola, buenas noches. ¿Qué hace falta? Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Un poquito más alto, por favor. No estoy escuchando aquí el retorno. Sí, ahora sí. Adelante. Sí, ¿estás en el aire? Sí, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Quién nos habla? Bueno, te llamo para darte toda la razón. Ahí hay un delincuente. Así es. Pero hay gente que... Alma, gente buena, que mala. Ok. Hay una delincuencia, pero... Sí, está bien. ¿Qué yo he dicho? ¿De dónde sale la delincuencia de los hogares? Pero está bien. Oye, Eddie. No nos vamos a poner locos, Aéreo. Ya la delincuencia está. Así es. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Implementar leyes fuertes, severas. Oye. Severas. Que a los delincuentes les dé miedo el delinquir. Estoy de acuerdo contigo, pero hay un problema. Que tú vas a meter, por ejemplo, una generación presa y va a venir otra. Yo pienso... No. Que debemos... Vete a Singapur. Vete a Singapur. Tenemos que comenzar... Vete a Singapur. Oye, nosotros tenemos que comenzar con los valores en nuestra casa, corriendo nuestro cío, enseñándole lo bueno y enseñándole lo malo. Eso es. Oye, Eddie. Oye, como cambiaron la Constitución para que David Osa... presidente por cuatro años más. ¿Por qué no ha cambiado y pusieron... Dijeron, 60 años que maten? No, hay 40 años de prisión. A partir del 19 de diciembre hay 40 años de prisión. No, más fuerte. El código procesal... Oye, el código... Cae la perpetua. Está bien, pero el código penal dominicano fue modificado. Y el código procesal penal... Buenas noches. Buenas noches. La familia que hace falta en... Saludos, buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, adelante. ¿Quién nos hable de dónde, por favor? Le habla Roberto Saltero del Blonde. Adelante, Roberto. Eh, no, para dar mi opinión. Primero que todo, felicitarlo con su programa. Y segundo, para esos hombres de patria que están diciendo, hablando de Santo Domingo, que la corrupción está, lo sabemos. Pero por eso no podemos dejar el país vacío. Esa es nuestra patria. Así es. Estoy de acuerdo con usted, señor. Muy bien. Compre vuelo y váyase. Sí, oiga, lo que tenemos que luchar es. Ustedes son hombres de patria a todos. Bien. No, no, tampoco así. No, no, ¿cómo él dice? Que compre vuelo y se vuelve. El derecho al respeto es no la paz. Váyase adelante. Yo entiendo que el país tiene mucha delincuencia, pero entiendo que la delincuencia se va a erradicar a medida de que los padres tomen el control de sus hijos. Los padres y las autoridades. Los padres y las autoridades. Una muchachita de 14 años con tres muchachos. ¿Para dónde lo va a meter? Para la calle delinquir. Hola, buenas noches. Adelante. Sí, ¿quién nos hable de dónde? Mira, te habla Robert de aquí, de nuevo. Déjame explicarle algo, Eddie. ¿Pero es que un padre ganando con un sueldo mínimo tiene para mantener a un hijo de 18, de 21 años que ya no quiere estudiar, que lo que quiere es trabajar para la calle para comprarse su ropa? ¿Tú crees? No le eche la culpa a los padres. Para nada, en lo absoluto. Los padres hacen todo por sus hijos. Cuando los hijos van a salir mal, saben cómo. Yo respeto su comentario, pero difiero. Eso es así. Vamos a ponerle ejemplo suyo. Usted tiene cinco. Señáleme un hecho raro de un hijo suyo. Si yo, si me pongo flóforo, lo hacen. Hola, buenas. Si usted se pone. Usted lo dijo. Buenas. No quiera, espérese, no quiera quitarme la razón usted. ¿Qué usted acaba de decir si me pongo flojo? Pero usted ha sido un papá como. Y Alessandra ha sido una madre como. Ejemplar, que han predicado con el ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla de dónde? De New Jersey. ¿Y su nombre? Alberto. Adelanta, Alberto. Esta es la cama con el profe. Lo que pasa es que en ese país de nosotros, hasta que no saquen el PLN de ahí. Allá no hay hombre que en verdad se ponga los pantalones para sacar a esa gente de ahí. Por eso se van de ahí el 16 de mayo. ¿Y a quién va a poner usted? ¿A quién va a poner? Y yo le apuesto a usted que no se erradica la delincuencia. Hola, buenas noches. Tráeme un lapicero. Miren, voy a la pausa. Le voy a mostrar a usted lo que es. ¿Quieren política? Vamos por la política. Después de la pausa, yo voy con una encuesta. ¿Quién usted cree que va a ganar la selección el 16? El 20 de mayo del 2016. Danilo o Luis Abinader. Esa es la encuesta que traigo. No les cambie. Y cómo serás tú Haciendo el amor Cómo serás tú Él simboliza la alegría. ¿Qué banda te gasta? ¿Eh? ¿Qué banda te gasta? Su misión es decir la verdad. Pero algo que hacer con la delincuencia. Claro. Algo que hacer con la delincuencia en mi país. Sufre el dolor ajeno. Dios es grande y este niño merece vivir. Él es Fausto Cruz, Capitán del espacio número uno en la noche. La Llave TV Show. En vivo de lunes a viernes por este canal. Iba a un taller, iba a otro. Hasta que llegué a G.C.M.D. Auto Service. Ok. 549-19 Street en Paterson. Profesionales. Si usted tiene un carro que no le encuentran el fallo en ningún lado. No busque más. Venga aquí G.C.M.D. Auto Service. Donde le van a resolver, pero de una forma, mire. El mismo día y usted sale con los dientazos afuera. No pase vergüenza. ¿Un carro le está dañándote los días? No. Eso trae mala suerte. Hasta cuál no trae eso. Venga aquí, que aquí les resolvemos. Una vainita jevisnaki que los recomienda el propio. Atención, Estados Unidos. Llegó cable más. 36 canales de la República Dominicana. Y llegando más. 90 canales de los Estados Unidos. Univisión, Telemundo, Unimat, entre otros. FOS, Deporte, Puñequito y más. De la República Dominicana. Ahí está Teletilla, CDN, Canal 37. Ahí están tres sistemas. Y varios, son 36. Es como ver televisión allá en República Dominicana. Pero aquí, en Estados Unidos. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla. Oferta por solo 24.99 por este mes. A quienes llamen ahora solo 24.99. Recuerde, usted tiene que tener internet en su casa. Para que nuestros temas funcionen. Llame ahora. 3, 4, 7, 9, 6, 1, 70, 6, 3. Cable más. Ahorren ya cientos de dólares al mes. ¡Ey! ¡Lito! Ya los sábados, no soy aburrido. Daniel Santana y un equipo de primera te traen. Un Moro Coqueto. Ahora yo parezco un político. Yo traigo un ladrón. Un Moro Coqueto. Un programa súper divertido para toda la familia. Todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Por una buena visión. Paquetetería. Feliz Navidad y que este nuevo año traiga mucha paz en nuestros corazones. Inadigital.net Yo traigo una vaina bien. Yo no traigo palombería. Tengo fotorra bancana tomando ron y de viento fría. Yo traigo una vaina bien. Yo no traigo palombería. ¿Sabes eso? Esta la acaba con el profe, señores. Cambiada totalmente la acaba con el profe. Aquí no hablamos de recuerdos, nada de eso. Aquí estamos hablando de política. La gente se mete en política. Yo traigo la intención de hacer un programa bien. Entonces, ¿tú crees que se puede hacer un comentario objetivo cuando tú lo haces parcializado, mirando tus intereses? Tú decir, eso es muy bueno. Tú decir que el otro es malo para beneficiar al tuyo. Que eso fue lo que hizo el señor con la última llamada. Él dice, ah, ¿qué sé yo qué? Pero dígame todo otro, me tomen todo su candidato. Entonces, todo lo que está haciendo no es justo. Ese, ese sí su candidato llegara a ganar. Ese entonces dice, cuando se haga un comentario en contra, que el país está bueno porque él está ahí. Arrancó la encuesta. ¿Quién usted cree que ganaría si las elecciones fueran mañana? ¿Luis o Damiro? Arrancó, que llegue a 20 primero. ¿Se fue? 20 llamadas. ¿Quién? ¿Luis o Damiro? Hola, buenas. ¿Por quién? ¿Por Luis o por Damiro? Eh, Fausto. ¿Puedo hacer un comentario? No, no, no. Quierrame la encuesta. Fuimos con la encuesta. La gente no quiere encuestas, Fausto. Yo quiero encuestas. La gente quiere hablar. Yo quiero demostrar a usted. ¿Al público quiero hablar con usted? Ah, pero una pregunta. Porque usted diga ahí que 20 gente llamen, ganó Luis Abinader. Bueno. Pero también los Abinader están ahí. Pero Luis Abinader no es la solución. Oye, los Abinader me acabaron a mí ahora mismo. ¿Usted cree que Luis Abinader resuelve los problemas del país? Con placer. Me vamos a la encuesta. Es que yo la gente ganó. Sencillo. Ah, pero que usted es enemigo de Danilo Medina. No, yo no soy enemigo de Danilo. Pero yo le pregunto. ¿Tú sabes quién yo soy enemigo? Le pregunto algo. ¿Tú sabes quién yo soy enemigo? Luis. ¿Están tapando la vaina mala? Pero Luis resuelve el problema de la encuesta. Quizás no. No, pero busca lo que tiene helado. Quizás no. Busca lo que tiene helado, eh. Hola, buenas. Arrancó la encuesta. Saludos. Sí, buenas. Sí, ¿por quién Luis o Danilo? Pues Luis, pero déjame decirlo. No, ya, Luis, una. Sigue, que son 20 llamadas que tengo que recibir. El tiempo está arriba de mí. Hola, buenas. Luis, se fue el viudante. Para que tú veas. Hola, buenas. Parece que se cambió. ¿Luis o por Danilo? No, digo yo. Buenas. Sí, adelante. Luis o Danilo. Yo estoy apagado, para dar, para decir que en el Santo Domingo. Doña Luis o Danilo, estamos en una encuesta. No, la gente no quiere encuesta, Pau. Pero yo quiero la encuesta. Yo la quiero. Hablar con usted. No, lleva su mente. Bote, no hable conmigo, bote. Bota su pueblo. Buena, Luis o Danilo. Dígame. Abinadel. Abinadel. Abinadel, lleva dos. Sigue, suéltame. Candidato suyo. No, 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 al contrario, yo quiero demostrar a usted que usted defiende demasiado a Abinadel. Ese es su candidato, Abinadel. Para que usted vea sentir el pueblo aquí. Ese es el candidato. Hola, buenas. Luis, por Luis. Por Luis, que lleva tres. Danilo no lleva ni una. No, aquí va a perder. Pero ¿y por qué? Dani lo pierde aquí. Ah, entonces, los de Danilo no ven a este programa. Dani lo pierde aquí. Los de Danilo no ven a este programa. No, yo no se lo vea. Que llamen a este teléfono. No tienen que llamar. ¿Por quién? Por Luis. Por Luis, que lleva cuatro. Ah, que esos son los que llaman, diciendo. Lleva cuatro a cero. Es para que usted vea cuál es el sentido del pueblo. No, no, póngale lo veinte y que gane ya. Es para que usted vea cuál es el sentido del pueblo. No, no, es sentido del pueblo. Hola, buenas. Sí, hola, buenas. ¿Por quién? Hola. Bueno, para mí ninguno sirve. Ya, por ninguno. No, por aquí ninguno. Eso, valio. Ninguno, valio. Hola, buenas. Hola. Sí, buenas. ¿Por quién? Por Abinadel. Por Luis, que lleva cinco a cero. Sígueme la llamada. Hola, buenas. Adiós. Ahí gana Luis Abinadel. Ahí dónde está los pederitos suyos. Pero que gana Luis. Ahí gana Luis. Aquí no puede ganar Danilo Medina. Pero ¿y por qué no? Adiós. Pero tú sabes los fuertazos que se le da Danilo Medina. Hola, buenas. Buenas. ¿Por quién? Danilo Medina. ¿Eh? Danilo Medina. Ahí está. ¿Dónde va ahí? Llamó un valiente. Oye usted. Un valiente. Hola, buenas. Cinco a una. Hola, buenas. El que llega a veinte ganó. Sí, buenas noches. ¿Por quién? Por Luis Abinadel. Dieve. No, una sola vez. Una sola. Llévalo al paso. Nómero de maltrate. Hola, buenas. Luis. ¿Por? Por Luis. Por Luis, que lleva siete a una. Siete a una. Póngale los veinte. Yo estoy seguro que aquí pierde Danilo. ¿Y por qué? Ajá. Es que aquí no se dice nada bueno. ¿Está tan flojo, Danilo, en Nueva York? No, no, no creo que esté tan flojo en Nueva York. ¿Y dónde están los dos? Aquí le gana, Danilo. ¿Y dónde están los dos? Aquí le gana, Danilo, a Luis Abinadel. Aquí se está viendo. Hola, buenas. Luis Abinadel no ha aportado nada para el desarrollo. Hola, buenas. Déjame hablar al público. Hola, buenas. Ah, condicionado y todo. Tírame el aire. ¿Por quién? Tírame el aire. ¿Pero por quién? ¿Pero por quién? ¿Hable, bote? No, 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 no. Tírame en el aire. Que está en el aire. Amigo, usted está en el aire. ¿Hable? ¿Por quién? No. No, no, no. Yo estoy en el aire. Ok, suelta. Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra. Él está en el aire cerrado. En el aire. Dios santo. Miren, Danilo Medina, un voto. Luis Abinadel, siete votos. Y ninguno, uno. Yo me lo llevo. Hola, buenas. Yo ya he sacado uno. Saludos, buenas. Hola, buenas. Por Danilo Medina, Danilo. Por Danilo que lleva dos. Qué valiente, qué valiente. Está reciendo. Su candidato está reciendo. Hola, buenas. Adelante. Por Abinadel. Por Abinadel que llegó a ocho. Saludos, buenas. Señores, vamos a utilizar esto rapidito. Esto es por Fulano, Fulano, Fulano. Llame y bote nada más. Danilo Medina, dos. Luis Abinadel, ocho. Y ninguno, uno. Saludos, buenas. Por Luis. Por Luis que llegó a nueve. Ok. Hóngale lo veinte y salimos. No, no, esto es legal. Esto no es que quede para... Ahora, ¿dónde está tu gente, Danilo? No, no, porque están llamando. ¿Pero dónde está la gente, Danilo? No, te lo vamos a decir. ¿Tú dices que Danilo gane en Nueva York? Que 16 de mayo te lo vamos a enseñar. Tú dices que Danilo gane en Nueva York, Danilo. Vamos a ver. Hola, buenas. Por Luis Abinadel. Que llegó a diez. Gracias. Ninguno, uno. Luis, diez. Danilo, dos votos. Saludos, buenas. Sí, buenas. Me da por favor. ¿Por quién? Por Danilo. Por qué, Danilo el diablo. Por Luis. Imagínense. Es a piñazo limpio que le entran al presidente Danilo toda la noche. ¿Y cómo el presidente va a sacar aquí? ¿Cómo el presidente va a dar una encuesta aquí? Los danilitas no van a llamar nunca. Por Luis que llegó. Hola, buenas. El Luis. Por Luis que llegó. Por Luis el Pepe. Hola, buenas. Por Luis el Pepe H. Dispolito Mejía. Saludos, buenas. Luis Abinadel. Luis Abinadel que llegó a trece. Luis Abinadel y el Pepe H. Dispolito Mejía. A dos. Pero ¿y dónde están los peleadistas? Yo me pregunto. No van a llamar a este programa. Yo no voy a llamar a este programa si yo fuera peleadista. Ay, con todo eso piñazo que se le da a Danilo. Con todo lo que se le da a diario, pues no es nada que sirva. Y eso piñi piña con Danilo. Usted ve a la gente del Señor del País. Hola, buenas. Es piñi piña con Danilo. Lo buena por Danilo Medina. Por Danilo Medina. Es una héroe. Llego a tres. Por Danilo. Bueno, tienes tres. ¿Va bien? Una héroe. Tres a trece. Hola, buenas. ¿Por quién? Por Luis Abinadel. Por Luis Abinadel que llegó a catorce. A tres y uno ninguno. Hola, buenas. Saludos, buenas. Avinadel. Avinadel que llegó a quince. A tres y uno ninguno. Sí. Imagínate, ¿a quién no va a ganar Danilo? ¿Y por qué? Porque si usted no lo ha visto, ¿cómo que le entran? ¿Cómo que le entran piñazo los del PRM? A Danilo Medina. Perdón, Medina. Usted no acaba de decirme que Danilo gane, que Danilo va de aquí en Nueva York. ¿Por quién? Luis. Por Luis Abinadel que llegó a dieciséis. Usted me dijo, Danilo va de Nueva York. ¿Cuánto usted quiere que aportemos que gane aquí en dieciséis? Yo soy cristiano. Ah. Usted dijo, Danilo va de Nueva York. Gana, gana, no, 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 no. Hola, buenas. Es el sueño. El MM. Luis Abinadel. Luis Abinadel que llegó a diecisiete. Diecisiete de Luis. ¿Y cuántos sacamos nosotros? Tres, Danilo. Somos héroes. Y uno ninguno. Somos héroes que sacamos tres. Usted dice que el barrio, dieciséis. Hola, buenas. Sí, buena. Por Luis Abinadel. Por Luis que llegó a dieciséis. Somos héroes que tenemos tres. Con toda esa pilla que se le da Danilo todos los días. El que llegue a veinte ganó. Aquí no se le da, aquí se respete y se le da mucha, mucha. Que respeten aquí en Fauto. Hola, buenas. Vamos a la venta. Hola, buenas. Danilo. Danilo que llegó a cuatro. Sorríganse. Somos héroes. No, esas cuatro valen por cien aquí. Hola, buenas. Hola. Sí, ¿por quién? Danilo. Danilo Salinas. Ay, llegó a cinco. Se está acercando. Esas cinco valen por cien. Cinco, Danilo. Dieciocho, Luis. Uno, ninguno. Hola. ¿Por quién? Luis Abinadel. Que llegó a diecinueve. Está asustado. No. Hola, buenas. No, eso no son bien tocas tu manpalma. Por favor. Sí, buena. ¿Por quién? Por Danilo. Por Danilo que llegó a seis. Esa Tayota de esa barilla no le pega a Danilo. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Por quién? Por Danilo. Es verdad que el pueblo está ciego. Danilo. Llegó a siete. Somos héroes que llegamos a siete. Hola, buenas. Eso vale por cien, esos siete. Saludos, buenas. ¿Despertaron los anilistas? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Luis Abinadel. Por Luis Abinadel. Lo dio clarito que terminó la encuesta. 20. Ah, pero eso lo sabía yo. 20 a siete. Eso lo sabía yo. Imagínese, cuando tú cosí eso, piñi, piñi, piñi con Danilo, tiene que perder Danilo. Pero entonces yo quiero decir una cosa, los peleadistas no ven este programa, pero son más conservadores. ¿Pero por qué no llamaron? No son más conservadores. Ustedes no son conservadores. Ustedes son muy conservadores. Ustedes son defensores de Danilo. Ustedes son muy conservadores. ¿Por qué no llamaron aquí? Muy conservadores. Ahí se está posicionado. Una pausa. Va a Río Luis con Danilo. Y va a Río Luis con Danilo. Y va a Río Luis. Y va a Río Luis. Es el sueño suyo. No quiero irme sin llevármela. Sin importarme lo que piense y no lo que dirá. Queda mi amor. Él simboliza la alegría. ¿Qué banda te gasta? ¿Eh? ¿Qué banda te gasta? Su misión es decir la verdad. Pero algo alcanza con la delincuencia. Claro. Algo alcanza con la delincuencia en mi país. Sufre el dolor ajeno. Dios es grande. Y este niño merece vivir. Él es Pausto Cruz. Capitán del espacio número uno en la noche. La Llave TV Show. En vivo de lunes a viernes. Por este canal. La llave está bonito. Fue chavos. Iba a un taller. Iba a otro. Hasta que llegué a Chisi el día a Auroservis. Ok. 549-19 Street Patterson. Profesionales. Si usted tiene un carro que no le encuentran el fallo en ningún lado. No busque más. Venga aquí. Chisi en D. Auroservis. Donde le van a resolver. Pero de una forma mire. El mismo día. Y usted sale con los dientazos afuera. No pase vergüenza. ¿Un carro le está dañándote los días? No. Eso trae mala suerte. Hasta cuál no trae eso. Venga aquí. Que aquí les resolvemos. Una vainita heavy snack. Que los recomienda el propio. Atención. Estados Unidos. Llegó cable más. 36 canales de la República Dominicana. Y llegando más. 90 canales de los Estados Unidos. Univisión. Telemundo. Unimad. Entre otros. Fuzz. Deporte. Puñequito. Y más. De la República Dominicana. Ahí está Teleantilla. CDN. Canal 37. Ahí están tres sistemas. Y varios. Son 36. Es como ver televisión allá en República Dominicana. Pero aquí. En Estados Unidos. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla. Oferta por solo 24.99 por este mes. Aquí les llamen ahora solo 24.99. Recuerden. Usted tiene que tener internet en su casa. Para que nuestro sistema funcione. Llame ahora. 3, 4, 7, 9, 6, 1, 7, 6, 3. Cable más. Ahorren ya cientos de dólares al mes. ¡Ey! ¡Listo! Ya los sábados no son aburridos. Daniel Santana y un equipo de primera te traen un Moro Coquete. Ahora yo parezco un político. No te vengo la duda. Un Moro Coquete. Un programa súper divertido para toda la familia. Todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Por un Moro en la visión. Feliz Navidad y que este nuevo año traiga mucha paz en nuestros corazones. ¡Oh! ¡Samosos! Esa es la cama con el profe. Número uno en la noche. Nadie puede irse a contar si no pasa por la cama con el profe. Miren. Me acaba de llamar el profe. Me dice, Fauto. Este programa yo no lo tengo para política. Y recuerden que él es el dueño de esto. Yo estoy haciendo un favor de cubrir esto. Entonces, háblame del tema mío. Y yo estoy consciente. Claro que sí. Tengo que respetar la producción del profe. Entonces me dice, háblame del tema mío. ¿Cuál es el tema del profe? Tema de la sociedad. Tema de la pareja. O sea, eso es política. Yo creo más política ahí. En ese programa me llamó la atención el profe. Me codió el profe. Yo tengo que respetar su programa. Entonces yo quiero que ahora cambiemos. Yo quiero que cambiemos la pregunta. ¿Es verdad que el primer amor nunca se olvida? Eso depende. Porque el primer amor es el que llega a tu corazón. ¿Ustedes cuáles son sus primeros amores? Adiós, claro. ¿Cuál? Ángeli Pérez. ¡Hey! Porque se la escucha ahora. Esa no fue su primera novia, ¿no? Esa no fue su primera novia. No diga eso. En el 1994. Eso es el profe. Eso es el profe. Hola, buenas. Ese es el tema de ahora. ¡Hey! ¿Cómo se espera esta fruta? Que yo puedo hacer lo que quieras. Que aquí ríe de la desana aquí. Hermano, saque la política. Saque la política. Ya ganó Luis. Ya saca la política. No, ganó en su encuesta. Ganó en su encuesta. Bueno, pues ganó Luis. Ah, ganó en su encuesta. Aquí, aquí. Ganó en su encuesta. Ganó. Bueno, ganó. Y creo que usted cree que yo... Una tallota. Yo pagué. ¿Para qué pagué? Esa es una tallota, hermano. Ya pasó la política. Eso nos gusta. El primer amor. Oigan esto. El primer amor se olvida o no se olvida. Esa es la pregunta que yo tengo. Se olvida. Hola, buenas. Hola, Fauto. Sí. Primero, yo puedo hacerte una pregunta del tema del profe. Que cómo uno le diría a una persona, a una mujer, buena moza, pero que le afecta la boca. Le afecta la boca. Tiene mal aliento. Está bonito y todo, pero que tiene ese defecto. ¿Entiendes? ¿Cómo tú se lo dirías? Una pata de dientes. ¿Cómo tú se lo dices? ¿Cómo un chicle o algo? No, es que, es que, perdóname. Yo no se lo digo. Yo, Fauto, creo que no se lo dice. Si es, si es muy, 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 un amor que yo quiero, que es mía. Yo digo, mi amor, vamos a hacerte un blancamiento en el dentista. Y la llevo a engañar que para un, para un blancamiento es para que el dentista le corrija ese problema. Ay, que ni los chicles ya hacen efecto, hermano. Ay, boca terrible. Sí. Mal aliento. Apa y Capica, Sardina. Hola, buenas. Buenas. Sí, por Daniela Marina. Ay, doña, usted se levantó ahora, pues. A la doña la levantaron. Qué madre la gente. Doña estaba dormiendo y la levantaron ahora. Doña, eso pasó ya hace rato. Eso se levantó. Se le petó ahora. ¡Marilo! Sí, hijo de una vez. No, doña, déjelo por mañana. Déjelo por mañana. Mañana hablamos otra vez. Hola, buenas. Buenas, buenas. Y adelante. Saludos. Sí, buenas, Fausto. Ey. Vamos a hacerle una pregunta, Evi, de Profe. Ajá, Evi, suéltela. Evi, que ahorita... Sí. Sí, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale para allá. Evi. Sí, lo escucho, hermano, adelante. ¿Tú te refería ahorita al tema de la sociedad y la situación en el hogar? Sí. Entonces yo te pregunto, la cárcel dominicana está llena de presos. Allá los padres han fallado con la educación. Pero que ya no estamos en pedazos políticos, papá, ya pasó. Llame mañana, que yo le voy... Mañana vamos a hablar. No, pero mañana va a pasar de narcoterrorismo, como nosotros... Pero eso es en la llave, esto es en la cama con el Profe. ¿Cómo nosotros portamos para mañana? ¿Cómo nosotros portamos esa transculturación a la República Dominicana? Señor, la pregunta es... ¿Se olvida el primer amor? El primer amor. ¿Su primer amor? ¿Usted lo olvidó? Yo se lo olvidó, es su primer amor. Yo no me recuerdo cómo se llamaba. Era una muchachita allí en el campo. Alessandra Torino. No se me olvidó. No, 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 no. Eso fue su primer amor. No, no. Y vea. La primera novia. Yo me refiero a la primera novia que usted tuvo. Ah, no, pues usted me está... Ah, bueno, usted está hablando de la primera novia. ¿O las primeras? No, no, no. Yo siempre soy hombre. Ah, yo le estoy viendo el programa. Yo soy hombre religioso. Hola, buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla? Le hablo José Germán, que así le pasó a Hipólito. Anda pa'l caramba, Dios santo. Usted contaminó la vaina. Yo le dije a usted que dejar ese tema político de encuentro. A mí me persigue la política. Ah, usted se llevó de mí. Hay que hacer una pausa, señor. Vamos a la pausa para que la gente se entiende. Cuando recemos, la pregunta es, ¿se olvida el primer amor? No me hable de política ya, que estoy a la cama con el profe. Me ha llamado la atención por eso. No le cambien. Ahora fue que despertaron los danilistas. No dice el viejo, se enfran. Y eso lo sabe cualquiera. Él simboliza la alegría. ¿Qué banda te gasta? ¿Eh? ¿Qué banda te gasta? Su misión es decir la verdad. Pero hay igual que hacer con la delincuencia. Claro. Hay igual que hacer con la delincuencia en mi país. Sufre el dolor ajeno. Dios es grande y este niño merece vivir. Él es Fausto Cruz, capitán del espacio número uno en la noche. La Llave TV Show. En vivo de lunes a viernes por este canal. La Llave está bonito. Hasta que llegué a Chichy and D Auto Service. 549-19 Street en Paterson. Profesionales. Si usted tiene un carro que no le encuentran el fallo en ningún lado. No busque más. No busque más. Venga aquí. Chichy and D Auto Service. Donde le van a resolver. Pero de una forma, mire. El mismo día. Y usted sale con lo dientazo afuera. No pase vergüenza. ¿Un carro le está dañando todos los días? No. Eso trae mala suerte. Hasta cuál no trae eso. Venga aquí. Que aquí les resolvemos. Y una vainita jevisnaki. Que los recomienda el propio. Atención. Estados Unidos. Llegó cable más. 36 canales de la República Dominicana. Y llegando más. 90 canales de los Estados Unidos. Univisión. Telemundo. Unimat. Entre otros. Fuzz. Deporte. Puñequito. Y más. De la República Dominicana. Ahí está Telepia. CDN. Canal 37. Ahí están tres sistemas. Y varios. Son 36. Es como ver televisión allá en la República Dominicana. Pero aquí. En Estados Unidos. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla. Oferta por solo 24.99 por este mes. Aquí les llamen ahora solo 24.99. Recuerden. Usted tiene que tener internet en su casa. Para que nuestro sistema funcione. Llame ahora. 3-4-7-9-6-1-70-6-3. Cable más. Ahorren ya. Cientos de dólares al mes. Ya los sábados no son aburridos. Daniel Santana y un equipo de primera te traen un morro coqueto. Ahora yo parezco un político. Y entre un lado. Un morro coqueto. Un programa súper divertido para toda la familia. Todos los sábados de 9 a 10 de la noche por buena visión. Pa' que te diría. Feliz Navidad. Y que este nuevo año traiga mucha paz en nuestros corazones. Este es conmigo. Te cuidar y te hace pescar de mi nombre. ¡Sos sabroso! Esta es la cama con el trofe. Número uno en la Sánchez. Y no vuelvo a ver, te vas a recordar. Ahí me duro, ahí me duro, ahí me duro, ahí me duro. No, 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 no. Te enseñaste, te enseñaste, te enseñaste a gozar, maliante. Bueno, vamos a hablar de amor, el profe me llamó la atención. ¿Usted olvidó su primer amor? ¿O es verdad que nunca se olvida su primer amor? ¿Queda uno marcado para siempre, mientras vida tenga, con su primer amor? Yo no creo en eso. No, porque el primer amor es el que te llega al corazón. ¿Recuerda que Angie le está mirando? No, 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 es la persona que tú amas. Pero mándale un saludo a su esposa. Un saludo para mi querida esposa, Angeli, allá en Santo Domingo, y a mis tres hijos, Adi, Edi y Edilí, que voy pronto para allá. Hola, su primer amor, ¿usted lo olvidó? El primer amor se olvida, pero también salga la palabra del diccionario, porque el amor no existe ya. Así que puedes borrar el diccionario, el amor no existe. ¿El amor no existe? Papeleta. No, 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 no. Entonces... No, 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 no. Una pregunta, una pregunta, papá. ¿Tú eres casado? No, eso es cero, el amor no existe. Ya, no hay que seguir hablando, papi. El dinero y el amor se fueron al campo un día. Ajá, siga. Más se mansuvo el dinero que el amor que le tenía. Usted va a encontrar un divorcio. Angie. No, no, no. ¿Tú estás viendo que no te ha amado? No, 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 discúlpeme, no, no, no. Porque él dice de la calle, mi esposa me ama y yo la amo. No, 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 está diciendo que el amor no existe. 17 años. El amor existe. Yo tengo 20 años con esa que está ahí. Yo tengo 17 años. Y la amo como mi novia. Y no la cambio por nada. No, no, siga haciendo coro ese hombre. Hola, buenas. Buenas. Haga coro. Hola, buenas. El amor existe. Se olvidó el primer amor a su vida. Oye, tú depende de que yo te trabaje el segundo. Ay. Tengo un gasto más de 40 años. Lo amo. Ay. Ay. Y el otro ni se acuerda. Ni se acuerda cómo se llama. Mi hija. Eso está bueno. Yo ahí. Escuchate, ya dije una palabra filosófica. Depende de cómo se comporta el segundo. No, no, no. Cómo trabaje. Eso es un término dominicano. Hola, buenas. Sí, claro. Hola, buenas. Mira, ahí le estoy escribiendo ayer. Recoja. Que el divorcio está. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Esta es la cama con el profe número uno en la noche. Hola, buenas noches. El primer amor nunca se olvida. Bueno, yo creo que no, porque es la experiencia de la vida. El primer amor. Es la primera experiencia de la vida. Ya. ¿Y usted lo recuerda a su primer amor? Claro. Es algo bonito, algo inocente. Pero, pero pregunta, ¿usted sigue con su primer amor o ya usted tiene otra pareja? No, no, yo estoy, yo sigo con mi esposo, el único en mi vida, por eso. Su primer amor. Ah, por eso usted lo dice. Su peluchito, su esposo. Ah, pero por eso ya lo dice. Su peluchito, su esposo, pues. Hola. Señores, hay primer amor que son malos. Hay primeros amores que son malos. Hola, buenas. Saludos, buenas noches. Mire, el primer amor nunca se olvida. ¿Por qué? Se queda pegado para siempre. ¿Usted tiene su pareja, su primer amor, o usted tiene otro? Mi primer amor. ¿Usted está con ella, con su primer amor? Sí. Me trapa. Diga lo contrario, porque lo van a mandar a dormir para los pies. Hola, buenas noches. El amor no deja de ser el amor, porque Dios dijo, amará al Señor tu Dios, y el amor no deja de ser amor. Amén, amén. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo que dice Ana Gabriel? Que un viejo amor, ni se olvida, ni se olvida. Usted lo dice. Y quiere que nos amemos todos, unos a otros. Amén. Usted, que un viejo amor, siga cantando. No, ni se quiere, ni se olvida, ni se aleja. Yo, mi viejo amor, ni se olvida. Hola, buenas noches. Sí, buena. Lo que pasó, pasó. Y para qué recordar. Es verdad lo que él dice. Lo que pasó, pasó. Y para qué recordar. Hola, buenas. Ya no vamos. Una, una, una última. No se atacaña. Hola, buenas. Hola. El primer amor, ¿se olvida o no? Mira, la primera vez nunca se olvida. Porque es como cuando tú naces. Donde tú naces puede ser el peor city. Lo recuerdo. O sea, la primera experiencia. Lo que te llega al corazón es que nunca se olvida. Uno trata, obvio, de esa cosa que pasó, fue enterrado. Pero olvidar de vida nunca. Bien. Bien. Le hicieron el golpe de la perra vizca. Amén. Señores, hasta mañana. Esta es la camión con el profe, pero más pegado que tiene Nueva York. Para que lo sepa. Bye, bye. 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 Bye.